No me la pasé entera que después de darle el arquetipo al viejo. ¿Usted va apenas por ahí? O sea, ¿usted ayer se estaba spoileando de toda esta vara o cómo? Sí, sí, ¿qué es Sophie? ¿Qué había dicho? ¿Cómo las fuerzas hasta el anuncio sintiste? Ah, eso cuando jugué la demo. Ah, pero entonces entiendo que usted todavía va más adelante que yo, ¿no? Porque claro, si no, no estaría. Como aplicó con el SILENT, digamos. La misión esa que me salía ahí ocupaba coraje, ¿no? Bueno, no coraje. Como sea que se puta llame en este juego. O no me acuerdo. Sabiduría, creo, capaz. A veces se pone que hay un random que le pueda hablar. No, aquel de ayer río. Ah, ni qué lado de lo malo. Tú eres de la tribu Elda, ¿verdad? ¿Has vivido alguna experiencia desafortunada durante tu estancia en la ciudad? No he tenido problemas. Bueno, noticia. Esta ciudad tratan a los Paripus como Escoria. Pertenezco a un grupo que proporciona ayuda a aquellas personas cuyas tribus son objeto de odio. También estamos presentes fuera de Gran Trat y nos dedicamos a recaudar fondos para la causa. Casi nadie se molesta en colaborar con estas causas, así que no hemos recaudado mucho dinero. Me duele tener que pedir solo un Elda, pero si te apetece contribuir, 250 reales. Que me suba, qué sé yo, algo, ¿no? Te prometo que exprimiré al máximo tu donativo. Qué sorpresa que aceptes hacer una donación. Te interesa nuestra labor. Si te parece bien, te importaría que charlemos un rato. Contamos con pocos acérrimos a la causa. Sé que hago lo correcto, pero la realidad es desalentadora. Voluntad para ayudar no le falta, pero la noto deprimida. Podríamos animarla un poco. A lo mejor mi elocuencia mejora, ¿ok? Sí, dale. Defóndeme, ¿ok? Está bueno. Entendible. Igual al paso que voy yo, este juego no lo termino hasta fin de año, digamos. A los Paripus, los Eugief, los Mustari y los Elda los aborrecen las demás tribus. Si unos conocimientos son unas habilidades excepcionales, les resulta imposible encontrar un trabajo normal, sobre todo en la capital real. ¿Sabes quién es el verdugo del callejón, no? A esas tribus solo les dan trabajos sucios como este. Pero es mejor tener un trabajo que no tener ninguno. Los menos afortunados deben elegir entre morirse de hambre o dedicarse a delinquir. Bueno, mientras tienen otra opción, dedicarse a experimentar con detonadores. Ay, ma, me cago en Andreu, ma, me cambié el significado de esta palabra para siempre. Pero nadie les garantiza que sobrevivan. ¿Qué clase de experimentos? No conozco todos los detalles, bueno, ni yo ni mucha gente, pero os aconsejo que vayáis con cuidado. Aunque los detonadores se han convertido en herramientas útiles de uso común, su fabricación sigue provocando muchas muertes. Lo digo porque me consta. Aunque no cuento con muchos apoyos y tampoco he tenido la oportunidad de ayudar a mucha gente, pero saber que hay personas como vosotros me anima a seguir. Me refiero a la gente que no se queda de brazos cruzados ante injusticias. El mundo sería un lugar mejor si todo el mundo pensara como vosotros. Perfecto. Elocuencia, la elocuencia no había subido nada. Había subido sabiduría y tolerancia nada más. Ok, polvo de hadas. Agradezco a estar yo, os agradezco mucho que me hayáis escuchado. 24 horas, dice que llevo, eso en verdad será unas 18 jugadas. O menos. O menos jugadas, playa, lo que dijo que tenía el juego abierto ayer. ¿Qué puedo hacer de noche? ¿De noche? ¡Qué hijueputa sal! Y vea que acabo de abrir el mapa. ¡Jueputa botón ese de mierda! Hay una pinta allá afuera. Puedo subir la sabiduría. Ahí me sale un icono por ahí. Y quiero ir a ver qué era. Que se aguante. Me he pasado bomba yendo los gritos de no sé qué de esos asquerosos o algo así. Anciano adulador. Hace mucho tiempo en este mundo existía una magia. Una magia a la leche de poderosa. Era así una vez. Yo me dedicaba a investigar esa magia. Me cago en todo. Tráeme otra copa. O sea, denme un token. Me gusta llegar a mis stats. O sea, tengo que ir a ayudar con una vara del caldo. Ya veo, un momento rápido. O sea, me quedo aquí viendo, qué sé yo. Para allá. Ya veo, en algún momento. O sea, me quedo aquí viendo, qué sé yo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola Sigamos Yo voy a hablar con este Rob Vale, estoy viendo un hada Es un hada de verdad La madre que me pareció Sé que las hadas nos dejamos ver poco Pero tampoco es para tanto Ah, que ya Es que me voy al micro Era para ver si se había dado la mierda A ver si me explico Resulta que mi familia tiene cierta relación con las hadas De pequeño mis padres me contaban historias de hadas Antes de acostarme ¿Quieres que te cuente una? Con grises Creciste con cuentos de hadas No me extraño que pienses tanto en nosotras A lo mejor mi imaginación mejora Qué raras las estadísticas en este juego Voy a contarle un cuento de hadas A un hada de verdad Venga, busquemos mesa en la taberna Ok Esta historia se remonta a la época del abuelo de mi abuelo Era así una vez En un lugar muy muy lejano Un pueblo en el campo Raras como Los nombres Estoy seguro que son las mismas de Persona 5 Pero con un nombre diferente Pero como tienen nombres así Como tan No sé Que me resultan extraños No sé Se me hace raro verlas Había una cueva A la que estaba prohibido entrar Pero un día mi antepasado Que no era más que un crío Decidió adentrarse para verlo Desobedeció a sus mayores Qué rebelde Viene de la familia Viene de la familia, perdón El caso es que se aventuró Hacia las profundidades La oscuridad lo engulló Y se perdió Fue siendo rebelde Al final no era más que un crío Y enseguida se acobardó Se echó a llorar Y se dejó caer de rodillas En la oscuridad En ese preciso momento Vio como algo rodeado De una luz cálida Se acercaba a él Una lucecita le habló Y le dijo Para allá Aquí no hay llantos Que valgan Se quedó de piedra Tras fijarse bien Vio que era una hada Que desprendía un fulgor tenue Sintió tal alivio Que rompió a llorar Desconsolado El hada estaba tan harta Que levantó los brazos Y les espetó Si quieres llorar Tú mismo Y se marchó Si quieres llorar Tú mismo ¿Qué? Pero antes de que se diera cuenta Regresó Vamos Sígueme Le pidió Te llevaré a la salida El crío se drogó Pero fácilmente Además Al parecer había Percibido la presencia De una bestia peligrosa En las profundidades De la cueva Y le puso la compasión Y le pudo la compasión Perdón Decidió llevarlo sano Sano y salvo a la salida El hada fue un poco desagradable Al principio Pero supongo que tenía Un buen corazón Cuando llegaron a la boca De la cueva El muchacho se volvió Para darle las gracias Pero ya se había marchado Con el tiempo Sí, se escucha la alarma Yo sé Suena su alarma No es mi alarma Es de mi mamá Qué varas que esa Se escucha Pero la de las 10 de la noche Yo creo que no se escucha Casi No sé la verdad Se adentró en la cueva Infinidad de veces Con la esperanza De verla Y darle las gracias Pero jamás volvió A encontrarse con ella Qué tarde Será mejor que retomemos En otro momento Si quieres conocer el final Ya sabes dónde estoy Ok Descansa Esa esquina de lobby Sube la imaginación Suena que vuelva Con los demás Ok Madre El remake del Dead Space Está bien hecho Ahora que me acuerdo Como si me pasa El Dead Space Era otro Que yo no quería pasar Hace poquito Me acordé De que existía ese juego Digamos Sí está bien Hay varios cadáveres En el desierto de Tralia O Tralia No sé cómo se diga Parecen viajeros Viajeros con destino A la capital real Ahí fueron un montón De monstruos Eso está claro Vaya tragedia Conocer que estaban De su destino Parece que en la manada De monstruos Hay una Manjula 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 Entiendo Quizá en el centro De reclutamiento Tenga más información Ok Estos son los recados Que puedo ir haciendo Oigo una voz De verdad me convence Se me ha venido A la cabeza Estroel Quizá debería hablar Con él No pero Yo tenía que hablar Con la Con la Hulk En vergas Sé que no nos queda Más remedio Que esperar Pero estoy Que me subo Por las paredes Por cierto Podemos hablar Un momento Últimamente Me siento bajo presión Eso me impide Pensar con claridad Me gustaría Que me aconsejara Sobre un asunto Quiero ponerle remedio Antes de que afecte A mi rendimiento En combate ¿Qué haría Estoy en mi lugar Para sobrellevar Esta carga? No sé De qué carga Me está hablando A ver Si se siente Presionada Pero yo ¿Qué hago con eso? Que se yo Haga ejercicio Llevar estrés En ese sentido La mente se despeja Si la mantienes Ocupada con algo En ese caso ¿Te apetece Entrenar el manejo De la espada Conmigo? Aprendiste tú Solo a manejar La espada Quizá haya llegado El momento De recibir Una formación Oficial Ok Bueno Necesitaremos Espadas de entrenamiento Vamos a la armería Ok Una arma equilibrada ¿Verdad? Es solo para entrenar Pero por su agarre Y movimiento Jamás lo dirías Me traigo En el recuerdo Si una vez Entrené con esa espada Nada más Convertirme En guardia real Poco después De unirme A la guardia Me asignaron Al príncipe Así que estaba Obsesionada Con mejorar Entonces era más joven Que tú Y tenía menos talento Todas las noches Me escabullé Durante la guardia Del comandante Me juntaba Con mi compañero Y combatía Más a oscuras Hasta que nos salían Ampollas en las manos Ganaba algunos Algunos envites Y perdía otros Cruzamos espadas Infinidad de veces Y nunca descubrimos Quién era mejor En realidad Sin duda Gracias a él Mejoré A pasos Angigantados Mag A través de las interacciones Interactores con un seguidor Baleado Y le das Una respuesta Que como da su corazón Puedes obtener Mag Algo que normalmente Solo se consigue Un combate Intentas Ser lo más receptivo Posible A los sentimientos De tus seguidores No se te abierto Cuando te comuniques Con ellos Ok Juramos que algún día Seríamos dignos Del título De caballeros reales Y llegaríamos A lo más alto De la orden Seríamos paladines Santo cielo Hulkenberger Si eres tú Has vuelto Rodante Que puta nombre Para estar escrito Raro Que casualidad Este es el violi camarada Del que hablaba Y este pipiolo ¿Quién es? Un amigo suyo Soy metro bomba Un amigo Frecuentas la compañía De este muchacho Que vergüenza Ah Su madre Hijo de puta ¿Cómo dices? Vamos Es que no di crédito ¿Tú permites ir por ahí En compañía De este mocoso Elda? Tú Que antaño Eres una orgullosa Caballera ¿Y por qué te sorprende Tanto? Supongo que los iguales Se atraen Entre si un salvaje Des Descastado Encaja con una caballera Descastada Y pensar que una vez Fuiste una mujer Con orgullo Maestro Tranquilízate El comandante De los caballeros Reales Tiene autoridad Más que suficiente Para valorar Tus errores ¿Qué? Comandante ¿Te refieres a ti? Mientras vagabundeabas Por ahí Yo le he conseguido Yo he conseguido El honor Por lo toso Entiendo Y Es evidente Que él renunció A prosperar Que otros Menesteres Te han ocupado Cumple una misión Una que excede Con creces Cualquier otra Cualquier gloria Que pueda otorgar La orden Madre Dios mío La dislexia Yo me tengo que ir a revisar Qué putas Como no pudiste salvar Al príncipe La poca dignidad Que te quedara Que te quedara Como guardia real Acabó Esfumándose Es eso Supongo que no te quedó Otra que apelarte A la búsqueda De su sombra ¿Cómo? Mide bien Tus siguientes palabras No hace falta Ya lo he dicho todo Me he decepcionado Hulkenberg A que vaya a comer Mierdas Hijo de puta Disculpame No tenías que haber Presenciado esto No le des import Eh Estás bien Supongo Estás bien Eres muy amable Comprendo Su enfado Al fin y al cabo Fue culpa mía Que los caminos Que prometimos Seguir Se separaran Pero no podemos Perder de vista Nuestra prioridad Metrobomba Hay que seguir luchando En nombre de su alteza Ese es el camino Que he elegido seguir Percibo la fe Y la confianza Absoluta De Hulkenberg Nivel 2 Ok Iluminación del caballero Reduce el coste De más Al formarse En arquetipos De linaje Caballero Probabilidad De que Hulkenberg Defiende El protagonista De un ataque Que aumente El número De turnos Del enemigo ¿Por qué no? Disculpad Pero el que conocí Es el tipo Que se acaba de ir Era un viejo Amigo mía No me digas En fin Hasta luego ¿Qué? ¿Qué es random? Tenemos el entrenamiento Para otro momento Cien simulacros O mil Cien simulacros O mil técnicas Tendré que entrenar A fondo Para librarme De esta distracción Ok Tengo 54 mil De esa mierda Hola Ale ¿Cómo están? Elefante psíquico Ancestral ¿Qué? Vea Esta madre También es un No Esta madre Es un confidente Bueno un confidente Un seguidor Ah que No me acostumbro Que aquí Si tengo una utilidad Del touchpad No Seguidores Vea Gálica ¿Cómo subo El rango Con Gálica? Samaria Caterina Mor Vea Mor sale como Si fuera a subir No entiendo Que significa eso El icono ese A ver Voy a ir a la academia A ver qué Parece que el día De descanso Y rebajas En la magitienda Que solo abre de noche Si no tienes prana Esperemos pasarnos Me conozco la ciudad Mejor que todo Así que puedes preguntarme Emma ¿De dónde queda esa vara? Al atender a la que hablaste En la tienda de detonadores No dejo darle vueltas Aquello tan enigmático Que dijo Ya Pero cosas que hacer Al tratante Emma Es verdad Porque de esa vara Tengo un pechazo ¿Este qué? Hombre bien informado ¿Os importa que os haga una pregunta? ¿Os dirigís a la gran catedral? ¿Cómo te has enterado? Templa sus ánimos No hay necesidad De ponerse así No pienso decírselo a nadie A decir verdad Quería ayudar A su información Sobre los monstruos De la gran catedral Y el saber No ocupa lugar ¿A que no? ¿De qué hablas? Si es lo que viene Siendo un informante Vamos Creando información Pagáis por ella Ok Sobre tus enemigos Puede tener diversos efectos Tal es como Desbloquear información Sobre ellos Al analizar en combate Ok Infórmate sobre el estado actual De la gran catedral Regalit Al parecer Parecer Ser Que a día de hoy Está infestada De monstruos Me dieron un trofeo Ya conseguí que sonaran Los trofeos Era una vara Que tenía quitada Se debes entrar En la gran catedral Y con cuidado Tengo entendido Que es un nido De monstruos Supongo que será Culpa del nigromante Solo de pensar En cadáveres Y huesos No hay indecisores Medias calofríos Son débiles A la magia De luz Los esqueletos Son débiles A golpes físicos Ok Si esto ya lo sabía Inmunes a los ataques De espada Las estatuas Son débiles A la magia de viento Ok Hola Jacobo Buenos días Como va con ese platino Playo Platino en epic Es que Ni en xbox Es tan mierda Sacar un platino Así se lo digo Cosa más triste El gato Que pelaje tan limpio Me gustaría saber Qué cuidados Necesita Antes de cerrar El arquetipo Del sanador Parece que has Completado tu encargo Ah Que eso era un encargo Se me amane Ni me acordaba Oh vea Un pichazo Me subió A la imaginación Cuatro puntos Aunque No sé si me da La impresión Pero como que Aquí las balas Es que no sé Sube más lento O no Bueno no sé También solo Solo yo Bueno no es que Llevo 10 horas Ya debería haber subido Alguno Tal y como me imaginaba Siento un fulgor repentino Que ha iluminado Siento que un fulgor repentino Ha iluminado Lo que permanecía Oculto en mi mente La investigación Y la mayor influencia De tu arquetipo Me han permitido Recuperar un recuerdo Fulgaz La música Ultra épica Y solo estoy En una sala Hablando con un random Tipo Pero el que El viaje rápido En todo el mapa Así que ya va a ir más rápido También anda haciendo Toda la parte De la campaña Y empiezo a creer Que es mamada Es mamada En efecto Termina la campaña Y luego lo hace todo Porque van a haber Zonas que usted No va a poder Completar al 100% Porque le hace falta Algo que le dan Más adelante En el juego Así que es vara Rushea a la campaña Y luego hace el resto Bueno Si se lo está pasando Normal Pases a la campaña Disfrutando Y luego ya hace el resto Pero es mejor Terminar la campaña De clase Y recuerdo Me acuerdo de algunas cosas En el pasado También investigué Los arquetipos Investigaba Los arquetipos Precisamente Este poder Es el que Podría hacer realidad La utopía Que presenta En mi novela Si Es más que posible Sin embargo Ese rey inepto Ignoró mi anhelada Utopía Prohibió por decreto El libro que portas Y el conocimiento Que alberga Esta biblioteca Al final Aquí me quedé En la más estricta De las reservas Hasta que acabaron Conmigo Desde entonces Vago Sin más compañía Que la de mi amigo Felino Plató Ya había asumido Que moriría aquí Sin saber Quién soy Ese temor Me hizo sumirme De lleno En la investigación Para así Dejar testigo De que había vivido Sin embargo Aquello también Llegó a un punto muerto Y entonces Aparecisteis vosotros Me habéis ofrecido La oportunidad No solo de volver A investigar Sino de recuperar Mi vida Para ser sincero No tenía esperanza alguna Estaba preparado Para rendirme Si no veía Ningún progreso Pero el milagro De recuperar La memoria Me ha convencido El poder De los arquetipos Es la magia original Y puede hacer temblar A los Puede hacer temblar Los cimientos De todo lo que sabemos Me encantaría Poder Me encargaré De mostrar Se puede cambiar El mundo Y yo me encargaré De mostrarlo Adrián Buenas ¿Cómo están? Lo siguiente Por hacer Es esa parte Cuando le das vuelta Al templo de Tyr Y qué hueva De sección En cierta muerte Una misión más Ah sí Recién se le quitó Los mamones Atreus Madre Qué Atreus Más irritante En toda esa sección Cuando el madre Se pone así De picho De que no Soy un dios No sé qué Puro Madre Parece puro A bitbar Cuando juega Counter Aunque se cree Buenísima El hijo de puta Puta Adrián Madre Creo que Haremos un buen Equipo En cuanto a ti Necesitarás un poder Suficiente Para enfrentarte A Luis Sigamos Investigando Para que alcances Tu máximo Potencial Mor confía Un poco más En mí Y en mis Capacidades Permite acceder El árbol De arquetipos Desde el menú Principal O sea Desbloquearlos De Mestavara ¿No? Los arquetipos Del linaje Del explorador Pueden heredar Habilidades adicionales Gracias a los efectos De talento Del vástago Al parecer Entrir los arquetipos Hace que se fortalezca El vínculo Que te une A la academia Eso te hará útil Es un detonador Mágico Que permite a exploradores Como nosotros Compartir nuestra Conciencia Aunque estemos Separados Esto Mientras llegues Contigo Podrás estudiar Los arquetipos Allá donde estés Cuando hayas Completado una Investigación Te ruego Que vengas A verme Inmediato A la academia Árbol De arquetipos Si pulsas Triángulo Mientras estás En el menú Principal Accederás Directamente Al menú Árbol De arquetipos Puedes estudiar Arquetipos En cualquier momento Sin ir a la academia Madre Roto Está eso Bueno Roto No es como Que sea La cosa Más pichua Pero ahorra Tiempo Te puede Me ayudar A avanzar En mi Investigación Por eso Valoro Tanto Hablar Directamente Contigo Para cambiar El mundo Tenemos que Ver las cosas Desde otra Perspectiva Tu próximo Objetivo Será Investigar La Encarnación Heroica Del Pistolero Si aún no has Adquirido El arquetipo Pistolero Quizás Deberías Establecer Un vínculo Con alguien Con buenas Aptitudes Tecnológicas Estoy seguro De que Si podrías Perfeccionar Tus virtudes Y de que Surgirán Otras Oportunidades Importantes Ok Pistolero Puto Olor De Otros Desafíos De Musulheim Algunos Cabrones No De matar A 100 Enemigos Puta Madre Se pone Traído Se 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 Sabe Que Es El Problema Usted Ni Siquiera Terminado El Juego Y Está Con Una Armadura Toda Mierdera Por ahí Intentando Los Desafíos Que Son Del Endgame Por así Decirlo Que Están Hechos Para Después De que Usted Acabe La Campaña Con Las Armaduras Pichudas Y Toda La Mierda Entonces Normal Ya Soy Nivel 6 Ya Casi No Quita Que Seguro Andando Una Armadura Toda Mierdera Playa Pero Musulheim Se refiere A Donde Hay Como Una Niebla O Musulheim Era No No Niefelheim Era El El Que Es Por eso Estoy confundiendo Que Maravilla Pues No Se puede Contener Mi Emocion Es La Primera Vez En Mucho Tiempo Que Mi Mente Va A Mil Por Hora Cuento Contigo Le De Fuego Ah Bueno Este No Puedo Llegar Al Rango 3 Con 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 Madre Niefelheim Es El De La Mierda De Zona Si En En Ese Hay Una Está La Valkiria De Onda Esa Que Uno Tiene Que Sacar También Un Rango 3 Con María Está Rango 3 Con Caterina Ok Se Se Pone Bueno Una vez Empiezas a avanzar Bien Pero Para Llegar A Eso Es Una Hueva Si Hay Desafíos Que Son Un Tremendo Mierda No No Había Un Desafío Que Era Matar A 100 Enemigos O Una Estupidez Así Y Los Enemigos Van Saliendo Como De Tres En Tres Los Hijueputas Que Es Una Mierda Pero Una Porquería Como Pocas Que Si Una Ambolia Es Que Es Como Una Hora De Matar Bichos O Más Pero Los Bichos Salen Excesivamente Lento Aquí Es Donde Está El Descuento Este No Pero Sale Que Hay Descuento Pero No Creo Que Me Dejen Comprar Nada No Ah Si Ah No Ese Volver Otro Día En Ese Que Salen Dos Viajeros Y Caminantes De Hell De Es Que Si Te Acerca Se Hace Daño Explosivo No Me Acuerdo Playa Yo Ese Platino Lo Sé Que Hace Mucho Tipo Me Acuerdo De Uno Que Otro Desafío Que Me Pareció Una Porquería Como Ese De Cien De Cien Muertes Bueno De Cien Kills Digamos El Punto Está Horrible No No Si Hay Desafíos Que Son Absurdos En Esa Ahora No Tiene Un Punto Sentido Que Se Juego Platinando Un En Steam Lo Compró En Epic O O Se No Solo Está Jugando Juego De Play Está Jugándolo En La Peor Store Posible De Todas Las Plataformas Jacobo Jugando Juego De Play Es Correcto Y Así Mámalo Un Tildown Jacobo También Es Tira Mucha Mierda Era En Mi Época Pobre Y Tenía Un Cupón Bonito No Playa No Es Que No Es Que No Hay Escusa Para Comprar Algo En Epic Digo Lo Siento Pero Es Que Sin Más No Un Tildown El Juegazo El Tildown Hoy El Agua Está Más Barata De Lo Normal Es Lo Que Tiene En Los Días De Descanso Sabe Rico Madre Qué Mierda Está Hablando Solo Tres Puedo Comprarte Todo Lo Que Tiene Así Eso Madre Yo Solo Compré No Sé Ni Para Qué Es Que Puso Jugazo Ah Ok Ok Pichas Es Vegazo Porque Lo Jugó Jordi Madre Wild Este Madre Madre Carnicero Nada Es que es vara Tipo Esta gente Pa' Que Le Voy A Comprar Pa' Que Voy A Apoyar A Los Pobles ¿Me Entiendes? Este Qué Comerciante Pues Yo Estoy Hicilada Ah El Elda Y Hicilada Que Conocí En La Mina Abandonada Me Alegra Que Volviste Atrás De Una Pieza Eso Digo Yo No Sé Que Tenías En La Cabeza Pero Se Me Hicil Extrañísimo Que Tomara Y Saquen Atajo Lo Importante Es Que Todo Lo Consiguimos Gran Trat No Estaba Pasando Por Su Mejor Momento Pero Parece Que Ya Está Todo Bajo Control Debo Decir Que El Mercado Nocturno Sigue Fatal Me Inventé Esa Vara Y Sigue Igual De Esplendoroso Ha Bastado Un Vistazo Rápido Para Antes De Poner Rumbo A Otros Pueblos Creo Que El Grupo De Antes Se Ha Dejado De Robar Y Me Pude Echar Un Cable Me Parece Que He Encontrado Un Nuevo Filón Aquí Tengo La Sensación De Que De Momento Podré Llevar A Cabo Mis Negocios De Forma Honesta De Pero Cagadón Fuerte Tipo De Que Madre De Que Se Mamaron Al Chile Con Esa Porquería Si Lástima Si De Que No Va Bien En Ningún Lado Los Artículos Son Muy Asequibles De Por Si Pero Los Precios Están Más Rebajados Así Que Echa Un Vistazo Igual Tengo Bastante De Resurrección Que se Yo Compro Una Cinco Como Va A Ir A Treinta Playo Si Se Agarra El De Play Cuatro Va A Sesenta En Play Cinco Me Refiero En Play Cuatro Iba Como A Veinte FPS Pero Pero El De Play Cuatro Jugándolo En Play Cinco Va Sesenta Clavados Tipo Va Perfecto Va Que Da Gusto Cura Encanto Para Tener Para Curar Mierdas Que Somos Xbox Play Starfield La Expansión Esta Del Starfield Cuesta Lo Mismo Que Phantom Liberty Que Puto Insulto Dios Mío Ah Tazar Ah Era Esta Mierda A Ver Mira 102 Madre Nada Mal Para Lo Que Me Cobran Voy A Hacer Todo Esta Ahora Y Si Algo Me Queda Bien Pues Mejor A Ver Si 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 Esta Esta Bien Esta También Ve Armaduras Primero Metra Bomba Esta Armadura Es mejor Este Ah No Este Ya Lo Tiene Ok Bueno Me Cuadra Que Salgan Las Baras Que Ya Tiene Otro Bicho Equipado Habilidad De Fuego De Un Objetivo Fuego De Mago Que No se Que Sirve Vea Ya El De Mago Esta Maestro Por Allá Debería Subir Otros Arquetipos No Debería Ponerme El Explorador Y Empezar A Subir Este Sanador Luchador Calica De Mundo No Tiene Claro Aquí Me Cambia El Arma Ok Lo Lo demás Parece Que No Cambia ¿No? Aquí esta medicina es mucho más cara que en la tienda de al lado donde de verdad es más efectiva Podría comprar ambas y comprobar Como sean iguales me voy a pillar un cabreo Ok Ah vean aquí también puedo tasar varas ok Otra 40.000 Lástima que no dejan comparar vea hasta hace 200 Ah vea tengo un vergazo de mierda para vender Y aquí como sé cuál tengo equipada y cuál no madre Las que salen como en gris Ah ok Las que salen como en gris están equipadas ¿No? Este es menos 5 Entonces se la venden Ah no puedo vender directamente Ah ok No la dejo Ok perfecto Está bueno Dene hasta que hace 200 de año Si una vez que se lo equipe Ok Me quedé sin plata Puedo intercambiar mag por plata Pero no sé cuánto Era con este ¿no? No favorable los días que hace mal tiempo Ok La calidad de la magla es buena en días como hoy Así que las tasas de cambio son mejores de lo habitual ¿Qué te parece? A ver Por cada 10.000 me da Ok le cambio 20.000 Uy puta Eso no está como que muy roto ¿Qué putas? No es como que demasiado Por ahí pero ¿cómo está man? El día de descanso Vaya semanita Aprovecha para comprar Que estamos de rebajas No había visto el wey de Halloween Lo cambié hace poquito ¿Sí? Antes estaba el wey Prieto El wey Hotobo Pero lo cambié Porque me encontré ese de Halloween Que no había visto Este no lo puedo usar ninguno Es peor Uy este no está mal Todos los atributos más uno Voy a comprar una Equípeselo a usted Y los demás los debo así Me gusta que salga aquí Bueno aquí Las estadísticas Como sube este tapicho Siempre anda borracho Adrián Por eso no los distingue Eso es verdad Un poco sí Yo creo que el objetivo Del juego es que uno suba Todos los arquetipos Con todos los aliados Ese va bastante magro Creo Igual Ya pero aún así Aún así Las varas esas Al menos ahorita Tipo vea Este siguiente nivel Cuesta nueve mil Ese de aquí Cuesta ocho mil Ese de aquí Nueve mil doscientos Tipo Siete mil doscientos Siete mil doscientos Tipo al menos Estos primeros No cuestan Tanto Como para que uno No se piense Hacer el intercambio Por plata Tipo Y como Como le digo Yo cambié Veinte mil de magla Y me dieron Diez mil Eh Cien mil Eh Cien mil De reales Creo que se llama En este juego Bueno Cien mil De plata Me refiero Eso es porque Está lloviendo Según dijeron Pero aún así Es un pichazo Es un pichazote Lo que me dieron Por esa vara Comerciante prudente Descanso ¿Verdad? Te lo antes cuento Pero que sepas Que lo que vendo Aquí es ilegal Me dijo Ok Cien de daño De fuego Ah Ok Acomprarle a varios De estos No Para aquello Que lo ocupe En un futuro No creo Pero que se yo Que hice a la mitad Del coste De iconos De turno De defender Permite realizar Dos acciones A coste De iconos De turno Normal Que crea Una copia De ti En forma De sombra Eso no está Como que bien No sé Evite envenenamientos Para evitar Otras mierdas Ok Ah De momento Sí Que otro lugar Que me vende Información Lástima Que no puedo Comprar Los detonadores ¿Usted qué? Ah Este es aquel Ma Me alegro de verte Te sigue interesando Los mustari A mí me encantaría Hablarte más De nosotros Puede que tu tolerancia Mejore Quiero escucharlo Eh Hay alguna forma En la que pueda Ver con quien Puedo pasar Tiempo hoy Mapa del mundo Seguidores Flecha izquierda Ah Ok Seguidor Ah Pero Sale un icono A la parte de ellos A ver Como en esta madre O como Ir Ah Ok 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 Ya veo Ya veo Ya veo De nuestra fe Quiero hablar Hace mucho tiempo Los mensajeros de Dios Los mensajeros de Dios Eran los que gobernaban Esta existencia Cuando aparecieron Le otorgaron al mundo Una reliquia sagrada La reliquia sagrada Ha llegado hasta nuestros días Y ha pasado de generación En generación En nuestra tribu La consideramos Un objeto divino Que representa a Dios Creemos que aquel Que sea capaz De portar la reliquia divina En instrumento de Dios Es el único digno De recibir las enseñanzas Según nuestras enseñanzas Hemos de Consagrar Nuestra Nuestra existencia A lo que más apreciamos De hecho Es el principio básico Que nuestras sacerdotisas Esmeran en encarnar Ok Ya casi llego La tolerancia al dos Ya os he contado Todo lo que sé Sin embargo Hay más Mustari Escondidos por ahí Deberías hablar Con otros Mustari Ok Ok Ahora está la madre Que ella ya Vea Con este madre Va a subir Vale Con este madre Oigo una voz De verdad me convence Eres tú, no me jodas de pensar en el día de la calamidad Ha llegado a mis oídos el rumor Un rumor La mar de interesante He pensado en dar una vuelta Para conseguir más información ¿Te apetece acompañarme? Dale Venga, marcha Dice que por este camino hay algunos vagabundos Quizás sea de ellos quienes estoy buscando La entrada está llena de cosas que ver Aunque sigo sin acostumbrarme a tanto ¿A tanto qué? A tanto ajetreo Alia, el pueblo en el que me crié Era mucho más tranquilo Se oía el bullicio de la gente y de las tiendas Pero ¿Qué ven mis ojos? Señorito Leon ¿No? Sábados me suena Rangief Rangief eres tú Qué alegría verte sano y salvo Señorito Leon Cómo has crecido Un amigo Sirvió en la casa de Alia 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 Aliaetus Cuando aún estaba en pie Nunca me imaginé que lo volvería a ver Y mucho menos aquí Rangief Este es Metro Bomba Un amigo con el que ando de viaje Siento decírtelo Pero estás en los huesos Viejo amigo Comes en condiciones Por cierto ¿Qué ha sido el resto? ¿Qué ha sido el resto? Tras el ataque del humano Los supervivientes huyeron a la capital Ni un alma podría vivir en la desolación Que reinaba en Alia En Alia se dice No entiendo Y menos volver a levantarla La mayoría llegó con lo opuesto Sin un medio de vida Ni un lugar En el que En el que guarecerse de la lluvia ¿Guarecerse? Más de lo O sea Más de uno Acabó perdiendo la vida Qué horror Dejad que os ayude O buscar alojamiento Claro que No sé con qué recursos Lo único que me queda De noble Es el nombre Lo siento muchísimo Su amabilidad Es más de lo que merezco Señorito Leon Ha heredado el corazón bondadoso De sus padres Sin duda Si estamos vivos Es gracias a ellos Que nos ayudaron A escapar A la capital real Así que ese fue el deseo De mis padres Que vinieras aquí Con más razón Debo de hacer algo Para ayudaros Construyamos casas Por supuesto Lo que no sé Es cómo ¿Quién nos sustenta La autorización De la zona En la que os encontráis Idran Es un marqués Isch Ischia Un marqués Pues vamos a hacerle Una visita Veré si puedo negociar Que deje Que la gente Alias Se aloje En las viviendas vacías Dudo que mi título Sea garantía suficiente Pero no pierdo nada Por intentarlo Por favor No se preocupe Para nosotros Venigo a quedarme De brazos cruzados Hace siete años Aquel fatídico día Mis padres intentaron Salvar a los que pudieron Yo no era más que un niño En medio del caos No habría escapado Si no hubiese sido Por vosotros Sin vuestra ayuda Yo no estaría hoy aquí Y voy a hacer Todo lo que esté En mi mano Para que disfrutéis De una vida plena Y en paz Sus palabras no son Gran señorito León Pero me temo Que su petición Podría caer En saco roto Con el marqués De Ida Es un santista Devoto Devoto No sé cómo se diga Pero en su día No dudó En zafarse de mí Y llamarme Paleto de Jalia Si eso es lo que ve en ti Razón de más Para ir en persona A hablar con él Vámonos Tú también Claro No nos van a faltar Problemas de aquí en adelante Y no quiero que te toque Leer también con los míos Para eso están los amigos Muy bien Sea como sea Es un albio De tenerte a mi lado En mi nombre Y en el de mi casa Gracias Ok Yo soy el coste de majo Al formarse En arquetipos De linaje guerrero De hacer este Que me baje el majo Muchas gracias Usted también Señor Metro Bomba Sé que Sé que dejó Al señorito León Sé que dejó Al señorito León En buenas manos Basta ya Llámame señorito Déjate de formalidades Deberíamos ir a Ir a ver Al marqués de Hidran Cuanto Cuanto antes La puta madre Pero se está haciendo De noche Y creo que lo mejor Sería visitarlo A la hora del rezo Ok Y las interacciones Con la gente También sube Un pichazo El majo Parece No hay nadie De momento No hay tantos Tipo si Todos estos son Los seguidores A lo largo De todo el juego No son tantos Tipo que 1 2 3 4 5 6 7 8 Por desbloquear Y vengo empezando Está loco eso Parece un juego De persona Es que está hecho Por la misma gente Que hizo los personas Vamos allá Conozco la ciudad Mejor que tú Ok A ver Qué puedo hacer Estamos debido De noche Es de noche No Sí Quiero ir a ver algo Porque habían dicho Algo de unos recados Pero yo no sé Si eso Puedo ir a El centro De reclutamiento Creo que acá Lo puedo ver Empezar esta misión Echa un vistazo Y no veo A ninguno De los soldados Con los que coincidiste En el reclutamiento Si era un día Por indagar Les mencionamos A Hulkenberg Aquí No Un montón De carteles De se busca En este tablón No solo hay carteles De se busca Sino la clasificación De cazarecompensas La primera Es Katerina Es la misma Katerina Que conocemos ¿No? Resulta que Se sabe ganar Los garbanzos Impresionante Fijo que Con mucho Suave Fijo que Fijo que Con alguno De estos puedes Pero vamos a tener Que trabajar Mucho Si queremos Alcanzar a Katerina Capitán Capitán No está ahí La gran catedral Se reina el caos Se me está acumulando El trabajo Al venir a ver Qué recompensas Ofrecen Pues faltaría más Echa un vistazo Anda Objetivos muy poderosos Las recompensas Valdrán la pena Con el tiempo Irán apareciendo Nuevas solicitudes De cazarecompensas Se me da 10.000 Mangula caníbal El azote de los pájaros Ah, es el único Que hay 10.000 reales Para derrotar A su monstruo Pues sí que Se les está Atragantando Se ha llamado la atención La misión consiste En matar A la manjula Caníbal Del desierto Del sur De Gran Trat Aunque es el líder De las bestias Del desierto Suele esconderse Junto a una Jauría De perros salvajes Si desocedís De una buena parte De la jauría Seguro que da la cara La milicia Anda corta De personal Y les está Costando acabar Con ella Sí Él es muy valiente Para ser tan joven Vale, pues todo esto Pero en el desierto Tenéis que atravesar La puerta grande Que es el sur De la calle principal Si andáis un poco La veréis Por cierto Las veces no son Los únicos problemas Si tenéis mala suerte Seguro que sepáis Como un enjambre De gusanos de arena Tened cuidado Queréis saber más Preguntadle al informante Damos cortos de personal Por lo que ahora No os puedo ayudar Pero la cosa No me gusta ni un pelo Si derrotáis la mano Traedme su cola De depredador Como prueba Suerte Y no os mueráis Por el camino Ok Y no hay plazo Para esta hora Ok Está bien Y eso Entiendo Que Ah Que hijo de puta Leía el botón Que no era ¿Eso lo puedo hacer De noche? No creo ¿No? Bueno Puedo hacer Que en la Gran Catedral No Bueno Me hago TP A algún lugar De esos A la taberna No Ya está cerrado De noche Ok Si no Está todo cerrado Pero hunden los peligros Sobre todo Por la noche Seamos sensatos Y quedémonos Dentro de las murallas Ok Voy a subir la sabiduría Uy Ve que pichu Esa mierda Surca Ah Esto es un surcador Acorazado Ni siquiera sabemos De quien es Ok De eso voy a ocupar Luego Esta madre ¿Qué era Lo que me pedía? Se repaga bien Sabiduría Ok Voy a subir la sabiduría Para poder hablar Con esta madre No puedo creer ¿Algo más? Oh Ok Ok Seis están derrotados Pero al menos No hay gente Como en las exequias Del rey Hay muchos nobles En la calle principal Y por la gran catedral Veo Clemar Roach E incluso Algún que otro Ishqia Pero en los callejones Abundan Los paripus Imagino que eso Consiste en la división De clases Pero es el único Elda por aquí La gente no se va a cortar A la hora de decirte Cosas horribles Cuando te vea Está un poco igual Qué fortaleza Pero si en algún momento Te afecta No te lo calles Entre nosotros Nos lo contamos todo Vale Yo no veo tanta diferencia Entre las tribus Pero sé que la gente De este país No opina lo mismo Vale Perfecto Butillas todas ¿Qué? Vea Nivel 2 De sabiduría ¿Ya tan rápido? Una de las Sabiduría Una de las virtudes Que ha de poseer Un gobernante Si aspiras a ser Un verdadero soberano Atesora Los conocimientos necesarios Para distinguir La verdad De la falsedad Cualquier conquistador Que se Que se precie Requiere esta yesca Para incendiar La pasión De sus seguidores Qué rápido ¿No? En los Personas Un dolor de picha Para subir la inteligencia Siempre Pero en el Persona 3 Que duré como Tres semanas Del juego Farmeando el intelecto A nivel máximo Y en el proceso Sin querer Subí todo lo demás Pero hay muchos rumores Sobre un monstruo Muy fuerte Que acecha En el desierto de Tradia Todo el mundo Habla de eso En la ciudad El ejército Es muy negligente No van a enviar soldados Después de todo lo ocurrido Desde que empezó Todo esto El ejército Le faltan reclutas Y todos los recientes Disturbios No han hecho más Que agravar Sus problemas Al menos Al menos le han puesto Su precio A la cabeza De la bestia Parece que vamos a tener Que matarla Nosotros mismos Vámonos Están cagados Avenida 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 La avenida Esta es la calle Principal Ah Ok Voy a guardar Aprovechando Que hay guardado Automático Pero uno nunca sabe En el otro De la puerta No hay más Que desierto Si te empeñas En salir Decidamos Por lo menos A donde nos dirigimos Si pude ir a la cueva Aquella Voy a ir a matar El dragón No Era esta No Si Ah no No puedo Ir Cagadón Mierdón Absoluto De juego Es increíble Que encontráramos Un dragón Ahí Ok Pero déjeme ir Se supone que Lo de eso es responsable De crear ese Si no No me deja ir Cagadón Cagadón Absoluto Entiendo que es en el desierto Nada más Donde tengo que ir Prefieres ir a ciegas Vámonos Es increíble Que haya semejante Páramo Agreste Tan cerca De Gran Trad Bueno Así será más fácil Cazar recompensas Por el bien De los viajeros Que transitan Por esta zona Deberíamos reducir La población De monstruos Todo a punto Yo estoy listo Cuando tú lo estés Ok Yo puedo hacer Oídos sordos Ante la aparición De bandidos No puedo hacer Oídos sordos Ante la aparición De bandidos Y monstruos Mantener ese desierto A salvo Es un quebradero De cabeza Aunque si exterminamos A unos cuantos Evitaremos una tragedia Así los viajeros Sufrirán menos agresiones Estoy lista Cuando quieras Vámonos Seguro quieres Explorarlo Y vámonos Parece que los monstruos Están inquietos Incluso tan cerca De la capital Das un paso Y estás en plena jungla En los tiempos Que corren La capital Se han convertido En un destino turístico No podemos quedarnos Sin hacer nada La recompensa Es por un monstruo Llamado Mándula Caníbal Parece ser La líder De los perros salvajes Ahí Bueno Supongo que Es ese bicho ¿No? Eso ahí era un monstruo ¿Crees que ha aparecido Porque estamos aquí? Nos ha analizado Y se ha vuelto a esconder Parece Primero vamos A por los chechos Más pequeños Seguro que eso Hace salir Al más grande Puedes hacerlo salir Me parece bien Ok Pebrarme a los bichos Estos Entonces Ahora solicitó Que quieren eliminar Un número determinado De enemigos Para enfrentarte Al objetivo principal Ok Me salen un poco De varas En el mapa Lástima que no puedo Usar la vara Esta aquí Hue puta Pichazo Estima que solo el de mago Hace como ataques En En rango Vean Me viene siguiendo El hijo de mil puta Este No va a salir De una me los quiebro Estoy rotísimo Se me suena Aquí haré Edil Al Al fuego Si Eso Creo que llegué Al rango máximo De un De un arquetipo De esos No hay cual El de El que sea que lleve El mago No me acuerdo Cual era Creo que el de Healer Puta Pégale No que raro Todos esos Y putas Total Me conviene Le hago un poco De la mierda Esta de magia Para donde Damasco No me dan El chance De equiparle Una vez O ninguno Ah no le sirve A ninguno Me serviría A mi Entiendo Ah no No es de ningún Arquetipo Que lleve Ok Me queda Nada más Uno Por ahí Me quería quebrar A este Hijo de puta Primero Ya vería salir El otro ¿No? Una presencia Que se aproxima Presiento Que se aproxima A algo gigantesco Parece que le ha molestado Que nos metiéramos Con la manada Por fin Ha aparecido Madre mía Es enorme Con esta cosa Los gusanos Con esta cosa Y los gusanos Por los alrededores Es imposible Que la gente Entre y salga De la ciudad Normal que haya Vestes en el desierto Pero esto es exagerado La guardia La guardia de la ciudad Sola no puede Tenemos que ayudar Tened cuidado No es un simple gusano Ni un perro salvaje Salta a la vista Ok Salta a la vista Decían No sé ni que leí Digamos Uy Ve a esta vara Yo no he visto Que bloquee eso Recupera puntos De salud Del usuario Cada turno Pero sé Tiene un vergo de vida A ver si te viola el fuego Bloquea fuego El hijo de puta Ah bueno Y me quito Me cago en su madre ¿Qué? Salieron un poco Ahora ¿Sabes capaz De sintetizar No sé qué? Que nero peichazo A la puta Yo soy débil Al juego Es en serio Era de él También en los ataques De la madre Directamente En general Ok Granada oxidada Yelmo de hueso También Yo que llevaba Llevaba el de explorador Era Le subo fuera Eso supongo Un físico leve De tajo Un enemigo Ok Un cola de depredador Y pensar Y pensar que nadie Quiere ocuparse El ejército Debe estar Muy escaso De personal A ver Yo me alegro De quedarme Con la recompensa Pero es una pena El estado En el que se encuentra El ejército Tendrán que hacer Algo al respecto Tarde o temprano No podría estar Más de acuerdo Pero al menos De momento La amenaza En esta zona Está neutralizada Por supuesto Eso es más que suficiente Por ahora Metrobomba Vayamos a informar El centro de reclutamiento Ok Eh Sí, vámonos Se hizo que pasara Bueno, entiendo Que hace Que pase el tiempo ¿No? Cuando vuelva Sí, anochecerá Ok, sí Vámonos Me cago en la abeja Hasta rebosar Qué suerte la mía No hay sitio Pues mejor de hambre Si así ¿Será más mejor En la taberna de allí? ¿Tienes pensamientos? Now Now Filono Es en Orme Y siempre está llena Es el sitio perfecto Para que nadie se fije En lo que En lo que hablábamos Decidido Además Si nos pusiéramos Hablar de Luis En la abeja Podríamos causarle Problemos a Fabián Ok Descansar Descansar de noche Cada noche Que tu grupo Y tú regreséis De una mazmorra Estaríais agotados Y tendréis que descansar Desfrutad de una suculenta cena Y relajados un poco Antes de que llegue Un nuevo día Derrotaron Derrotamos A la mangula Que tenía En el desierto Aterrorizado Y nos hemos ganado La recompensa Con creces Bastante recompensa Saber Que ya no será Una amenaza Para la capital Como es lógico Iremos a recoger La justa La justa Y más que merecida La retribución Que nos hemos ganado Ya de paso Hemos hecho Una buena obra Metrobomba Vayamos a informar El centro de reclutamiento Antes de que se nos olvide Ok Hemos evitado El día de la calamidad Pero no debemos Quedarnos brazos cruzados Esperando a que La teocracia Haga su proclamación Proclamación Perdón Coincido Nos enfrentamos a Luis Nos enfrentaremos a Luis Tarde o temprano Así que prefiero Que lo hagamos Con plena confianza En nuestra fuerza Supongo que deberíamos Irnos a dormir Cuando acabemos de cenar Nos hemos ganado Un descanso Buen trabajo Ok Todos han recuperado Sus puntos de salud Y de magia Ok Tendrán Y el tiempo Debería hablarlo con él Ok Tengo que ir a hablar Con el Stroll Sale Stroll Y nada más Parece No de momento Vámonos Sí Tengo un problemilla Se trata Del marqués De Hidran El terrateniente De Gran Trat Que mencionó El antiguo sirviente De mi familia El otro día Dice que es muy astuto Y no en el buen sentido No tengo ni idea De cómo abordarlo Gracias un montón Es contar con tu compañía De manera de confianza Es un santista Devote 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 No sé cómo se dice esa mierda Así que debería ser En la Gran Catedral Ok Me han dicho Que el marqués De Hidran Suele venir por aquí Mira tú Por dónde Vea qué pinta Hijo de puta Vea ángel Usted es el joven Conde Stroll Me equivoco Es un honor Conocerle Señor Marqués Pero cómo sabe Quién soy No hay un alma En este reino Que no haya oído Los rumores De la tragedia Que aconteció en Alia Dígame Ha venido a orar En realidad Ha venido a verlo usted Soy consciente De que puede parecer Excesivo Pero Quería pedirle permiso Para ocupar Algunas viviendas Vacías de la capital Como saben Mis compatriotas Que huyeron de Alia Residen aquí Y duermen en las calles Viven al raso Con apenas lo justo Por eso mismo Le pido que por favor Se plantea ayudar A esta gente De vino Si viene que haga Una especie De acto de caridad Y que me llevo Yo a cambio Resulta curioso Que me haga Una petición así Esta gente Ya no va con su Esta gente Ya no son Su responsabilidad Además La pobreza Es una carga Que cada uno Debe asumir ¿No le parece? Los atacaron Y se vieron obligados A subir ¿Acaso tienen la culpa De no contar Con recursos suficientes? El destino Se ensayó Con ellos Y no salieron Se ensañó Con ellos Y no salieron Adelante No deberían Haberse sobrepuesto A las circunstancias Exigiéndose Más a sí mismos Me temo Que no estoy obligado A nada Ya Es que el pobre Es pobre Porque quiere Por supuesto Además No tiene otros asuntos De los que ocuparse He oído Que usted Noble de cuna De que es usted Noble de cuna Pero que ya no cuenta Ni con sus padres Ni con sus tierras Y que no le queda Nada a lo que aferrarse Debería plantearse Devolver la gloria A su casa Antes de que Antes que Preocuparse Por la plebe Tiene que ser una cosa Es un necio Por pedirle ayuda ¿Piensas rendirte? Para nada No te preocupes Debo un cuerda Para el rato Por cierto ¿De qué me suena Su compañero? Esa es la menor De tus preocupaciones En fin Le pido disculpas Por haberle Hecho perder el tiempo Hoy Antes de marcharme Quiero que sepa Que esos refugiados Son mi pueblo Y que sea Cual sea su postura Haré todo lo que esté En mi mano Por salvarlos Se ve mi muchacho Sé que puedo parecer duro Pero no crea Que no le profeso compasión Sus padres lo abandonaron Y sus parientes Lo rechazan Ha quedado usted A merced De la dura realidad De la capital real Una lástima la verdad Debería elegir mejor Sus palabras Será mejor Que no perdamos La compostura Esto no ha terminado Todavía Está contando La vida de Jotou Es correcto Está contando Cómo abandonaron A Jotou Lo siento Mucho Rangief No he sido capaz De persuadir Al marqués De Hydran Para que nos ayude Se ve que no iba a ser Tarea fácil Me ha despachado Diciendo Que era cuestión De responsabilidad Individual No pienso consentirlo No hace falta Que se disculpe Lo que ha hecho Ya es más Que suficiente Jotou No debe preocuparse Por nosotros Debe centrarse En reconstruir Su magnífica casa La casa de Jal Y a Etus Debe resurgir De la ruina En que se vio sumida Por culpa del humano Devuelva su santiga gloria O llévela aún más lejos He oído Que ha vivido Con varias familias De nobles Parientes De sus honorables Padres No tienen No tiene que haber sido Nada fácil Si me lo permite Señorito Me gustaría que supiera Que Me supiera Que el deseo Que albergamos todos Es que se reconstruya Su casa Use la herencia Y ¿Cuál herencia? Espera Perdón que te corte Pero ¿Qué herencia? No oí nada al respecto Cuando Cuando destruyeron El pueblo Me lo imaginaba Daba la conversación Del otro día Suponía que no estaba al tanto Seguro que su padre Guardó un buen O sea La guardó A buen recaudo Pero me temo Que no sé Cómo ni dónde Ya veo Si queda alguna pista Me imagino que estará en Alia Vayamos a investigar Más o menos Aunque dudo que quedara algo Después del incendio Cualquier caso Viajaré Eso le da cuidado No quiero ponerte A dar palos De ciego Palos de ciego No Iremos juntos Dudo que encontremos Algo entre los escombros En fin Gracias por lo de hoy Si no llegas a estar Presente Dudo que hubiera mantenido La casa Llevo tanto tiempo Yendo de este hogar En Rhinas Ha llegado la hora De enfrentarme a la realidad Me llevarás una vez más Sentí a mi lado No sé si seré capaz De avanzar Me acaba de decir Que no vaya El orgulloso Noble Stroll Perdón Guardián y heredero De las virtudes del guerrero Vuestro vínculo Ha hecho florecer Una nueva encarnación Heroica Que en ti dormita Domina este poder Fortalece vuestra relación Y con su fuerza Cumple con tu cometido Nivel 3 Ya Desbloqueó Otro Otro arquetipo Voy a instruirse En el arquetipo Maestro Espadachín Ahí está Lo voy a subir De una vez En la academia A ver qué poder No se guardan Ok Confío en que ya era La herencia Que le dejaron Sus padres Lo único que anhelaba Era Era legarle Una casa digna Qué orgullosos Estarían Estarían de ver Su sagacidad Y lo mucho Que ha madurado A pesar de lo joven Que es Su padre Sobre todo Porque es igualito A él En ese aspecto No soy digna De compararme A mi padre Aún así No dejaré Que sus deseos Caigan en el olvido Te ruego Que esperes Mi regreso Ok De una puta Alma Algo iba a hacer Y se me acaba De ir Exactamente Es informal De alguna misión Me dice De cuál Alguno Este ya tiene Healer maestro Creo que le voy a Poner Este Ocupo Rango 20 Del guerrero Y el guerrero Lo tiene equipado Hulkenberry No Ah no Tiene luchador ¿Cuál es guerrero? Caballero Ah ok Ese no lo subió De nivel Ok Se lo he equipado Este man Entonces Para que lo suba Y luego pongo La otra Vale Y si Quiero que la herede Este Confirmar ¿La herede o no la herede? Entiendo que si Ok Otro arquetipo No han subido Creo que todos Ahorita Si Este es a nivel 9 7 Ok 5 Este también Habría que subir Ah no El de sanador Puta Es que Puta Hay que subirlo Bueno Hay que subirlo Realmente no hay que subirlo Con cada uno Que despeche Que todos estén A niveles María sigue en cama Oigo un llanto Al fondo De la habitación Creo que es mejor Que la deje sola Que choverga Alguien puede ir A hablar Está el random Este Aquí Afuera Creo que voy a ir Ahí A hablar con Este man Que cuente El que cuente Historia Te hace A ver si me sube La tolerancia Ahora que me sube A este man La última vez Dejamos una historia Medias ¿Queréis saber Cómo sigue? Ok Ah mi imaginación Era lo que subía Ok Vámonos A ver Creo que lo dejamos Cuando mi antepasado Buscaba a la misteriosa Para darle las gracias Para salvarle la vida Vamos a dar Un pequeño salto En el tiempo Ya que El protagonista De la siguiente parte Es mi abuelo Ten paciencia Mi abuelo También era Bastante travieso Y un día Se aventuró En la cueva Prohibida Y se perdió Nuestro sitio Viene de familia Pues sí En fin Cuando estaba Sumido en la oscuridad ¿Qué creéis Que se encontró? Un hada Por supuesto Era muy hermosa Igualita a la de la historia De su abuelo Enseguida Supo que se trataba De la misma hada Otra vez Pues no pienso ayudarte Le comentó el hada Mientras ponía Los ojos en blanco Mi abuelo Solo acertó A decir ¿Qué? Después de todo Nunca había estado En aquella cueva No quiero saber Nada No quiero saber Nada Si te ataca La bestia Respondió el hada Entonces se dio cuenta De que lo estaba Confundiendo Con su abuelo Me has confundido Me has confundido Mi familia Tuvo que abandonar Aquel pueblo Cuando mi abuelo Cuando mi abuelo Creció Imagino que entenderás Lo agradable Que me resultó Toparme Con un hada En gran trato El destino De mi familia Parece estar ligado A las hadas Me alegro Que la historia De la hada Tuviese un final Un final feliz Asumo Que quiere decir ¿No? A lo mejor Si que nos hemos conocido Por azar Del destino Ok Que vuelva Ok No debe quedar mucho Era el 21 No creo Esa hora No me acuerdo Que fecha Había puesto Para esa hora Del rey Puedes informarte De alguna misión Y Ah Es cierto Es cierto Es cierto Esta ¿Cuál es Una operación Príncipe Maldito? Esta es la Del pistolero Ok No, no Esta A ver Jale a Esta mierda Por la plata Todo el Mi centro Este Reclotamiento Una cola Depredador No puede ser Había derrotado A la manjura Si Hasta los soldados huyeron despavoridos al verlos Lo prometido es deuda Aquí tienes nuestra recompensa Ok, perfecto A la manjura caníbal El objetivo del encargo era hacer recompensas Aumento de valor Y 10.000 Tengo 66, nada mal Jue puta Un pichazo subió esa vara Tengo que ver como subo la tolerancia También Voy a subir el rango de popularidad Estoy produciendo un cambio en mi número de apoyos ¿Me dieron un trofeo? Ah, de casa de recompensas Que hay 10.000 reales Si todas las recompensas no son así, no me importaría aceptar más encargos Me temo que no será posible Ahora mismo no tengo más encargos disponibles Seguro que los centros de reclutamiento de otras ciudades Disponen de más encargos Ok De más ciudades Ok, está bien A ver, ¿qué puedo hacer ahorita? No sé por qué tienen el icono ese ¿Puedo pasar aquí o no? Ok Ah, vea, ahí pusieron la piedra Ahí sigue Luis y el Forden ahí nada más Imagínense lo que es ver eso así volando encima de donde uno vive Es la que vende agua Creo que no Hay una parte que yo creo que no he explorado Y me acuerdo que quería ver Al puro inicio Cuando ya estaba a pie de pie de verga de que no podía explorar Que era por aquí, pero no me acuerdo si ya lo hice Entiendo que sí, ¿no? Calle de la sombra Sí, por aquí ya he ido Sí, sí, por aquí ya estaba Sí, sí, ese es el man que me intercambia mierda No me hables, Eldita Ok A ver qué picha se mama ¿Cómo se atreven a doblarse de mí? Siempre igual Maldito asqueroso, inútil, podrido, hijo de... Si tuviera un detonador, te... Ok Caballero Elda, volvemos a vernos Aún no he recaudado los fondos para la causa Me avergüenza pedíroslo Pero ¿os importaría contribuir? Ok Te prometo que exprimirá al máximo todo nativo Si tienes siempre y te apetece, me gustaría volver a charlar contigo Disculpa, pero es que estoy empezando a perder la fe otra vez Ok, la nota deprimida Vámonos Acompáñame He hablado con la activista No sé si os lo habré comentado ya Pero fuera de Ucronia hay más gente que recauda fondos del mismo modo A lo mejor nunca los conozco A lo mejor nunca los conocéis Pero si os que lo sabéis como ellos, parados a escucharlos Ok La elocuencia Ok, lo que estoy a punto de subir también es la tolerancia Con el polvo de edades, ¿qué mierda hago? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? ¿Dije algo? Ok, aquí no hay nada Esta está mal Tendría que hacer una visita Pero no tengo ni idea de dónde está Ah, ok ¿Y la puedo buscar? ¿O cómo? ¿Y este qué? ¿Qué quieres saber? Sobre el desierto de Tradida Los ingredientes Los ingredientes Me compró todo, ¿no? Entiendo Puesto de mercado Puesto de mercado Frente a la gran catedral Donde venden hierba roja La hierba que Fabián usa en uno de sus platos Por decir, la hierba roja se produce En la región del pueblo de Fabián No está muy lejos de Gran Trat Pero es difícil de conseguir De ahí que el dueño del puesto Solo se le venda a los clientes habituales Si se la piden desconocidos Se irá con las manos vacías Por suerte, tú no eres ningún desconocido Tú te llevas bien con Fabián Y encima conociste a Gríos Si es lo que estás buscando No debes impedírselo al tendero Ok Debes cocinar Hay una gran variedad De ingredientes disponibles En la carnicería Vende carne de Bidó Y otros comercios Ofrecen hierba roja Ok Agua cristalina Esto es lo del mercado Ese puede preparar un plato Del pueblo de Fabián ¿Por qué no pruebas? Ok Y del desierto Ya no te hace falta esa información Se va a tirar el dinero Nah Entonces no es vara Siempre tenemos una avalancha De clientes por la noche Y parece que hoy También va a haber Va a haber follón Si tienes tiempo Me echas una mano con la comida Ok Está bien Creo que no puedo hacer Nada más de por sí Esto que me subí Ah, la tolerancia Ok, sí, sí Entonces sí Dale, dale Tortilla Vale Ahora debemos preparar La tortilla esponjosa De cacatúa Se supone que los huevos Deben tener textura Y aspecto esponjoso Ah, textura y aspecto ¿Cómo lo hacemos? Textura y aspecto esponjoso ¿Y yo qué putas voy a saber Cómo se hace eso? Hola, Juan Gays Buenos días Textura y aspecto esponjoso A fuego lento ¿Qué? Madre, qué sé yo ¿Qué putas voy a saber Cómo cocinar Tortilla esponjosa De cacatúa No me joda A vapor A fuego lento Sí, no, entiendo ¿Cómo? A fuego lento Qué sé yo Así se ve Que se haga poco a poco Muy bien Pues salido A ver Nos volcamos Voy a dar buena preparación A ver Han quedado Con una textura Sabia y esponjosa Perfecto 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 ¿Quién te dejó El plato limpio? Vámonos Y creo que subo Nivel de tolerancia También, ¿no? Pero por ni picha Pero por ni picha Es que vea Si son hijos de puta Vea esa mierda Sulco mi chef Playa Yo me puedo hacer Un arroz y frijoles Y a lo mucho Y un huevo Y un burrito De los que uno mete Al microondas Y ya está Esa es mi cena Esos son los platos Que yo me jalo Man, últimamente El teclado este Me está jalando Tipo A veces toco El teclado Y esa barra Que pega un No chispazo Pero que le pega A uno un jalonazo Digamos Hay descuentos Otra vez Pero ya Tipo Compré lo que Tengo que comprar ¿Qué tal Metáfora Hasta ahora? Mami Me está gustando mucho La verdad Ayer le clavé Como ocho horas Este hijo de puta Juego Me vi como A las tres De la mañana Como el más Degenerado A mí me está gustando A mí me está gustando Por lo menos Con quien puedo ir Un random Por aquí Intercambio A ver Es que está La otra madre Que me sube La La elocuencia Era lo que me subía La La maestra Jue puta Pero cuánto Le voy a tener Que donar Si Jue puta Ok Vámonos He hablado Con un activista No sé Si os lo habré Comentado Ya Pero fuera De Ucronia Hay más gente Que recaudar Si Eso ya me lo dijo No me lo comenté Hija de puta No sube Ni picha La elocuencia ¿Para qué me sirve El polvo De hadas Ese Que me da la madre Aquí no me sale Nada más Aunque la madre La Hulkenberg Me salía para hablar Aquí afuera Pero no Ya no está Un montón de Tendremos que rebajar Eseamos un ojo Por ahí Ok A ver No sé Si intercambiar Un poco Esta Ah Los Mustari Me encantaría Hablarte más De nosotros La tolerancia Creo que Si Si Porque me sube Esta cosa No había terminado Ya O este es otro Random Vamos a hablar De muchas cosas Es el relato Del hombre Ok Tolerancia Nivel 2 Si Perfecto Tolerancia Una de las virtudes Que ha de poseer Un gobernante Si aspiro a ser Un verdadero soberano Ha de adquirir La benevolencia Necesaria Para ayudar A tu pueblo Cualquier conquistador Que se precie Requiere estallezca Para incendiar La pasión De sus seguidores Ok Perfecto Puta Hasta ahorita Me acordé Ya le puedo hablar A la madre Aquella O no La sabiduría Ya la había subido No me acuerdo Pero creo que Ya le puedo hablar A la madre Aquella Para que me venda Las mierdas Esas raras O para que me den cargos No me acuerdo De que sea la madre El anuncio Es breve Orden Hará su gran Anuncio Mañana Y de que va a ir El sermón Igual nos da las gracias Por lo que hicimos En la gran catedral Ya quisiera Si nos pueden salir Canas de esperar El ejército Se llevará El reconocimiento Por haber acabado Con el humano Pronto lo sabremos De nada sirve Pensar en eso ahora Limitémonos a hacer Lo que podamos Mientras tanto Ok El santismo Hará su gran Anuncio Mañana Voy a guardar Desde que se me vaya Y a ver Voy a ver Si mis contactos En la guardia Tienen alguna pista Sobre Luis Que podamos Seguir Aunque será un fastidio Y no nos queda Otra que esperar ¿Por qué no aceptamos Algún trabajo De casarecompensas? Ya Ya eso lo hicimos Voy a ir a hablarle A la maestra De una vez No está de día Ah no Si Ahí está ¿Qué os ofrece? Venís por el trabajo Es correcto Si saco a relucir Mi desbordante sabiduría No flaquearé Ante gente Tan poderosa Como esta mujer Ok Anda Menuda sorpresa Me he llevado contigo Ya sabía yo Que Grievous No colaboraría Con cualquiera Fantástico Bien Quiero verte Lo que eres capaz Permítame Reintroducer A mi Mi nombre es Brigitte Yo Río este Y manejo De negocio De negocios De negocios De negocios Esta es tu primera vez En Gran Trad Que mencionas Entonces ¿Qué piensas De los Igniters ¿Vacilitan las cosas? Supongo que Hacen algunas cosas Máser Máser La situación Máser Es un secreto Es un secreto ¿Estás tratando de ser divertido? Al menos no estás corto Entonces Tengo una última pregunta ¿Crees en el Dios? No A ver La verdad es que no Pero no sé No sé qué me va a decir La madre Si le digo que no Siento que puede ser Cagadón Final Beneko Y ecuatoriano Digamos El crossover La verdad es que no Ah ok Está mal traducido Misión de exterminio Fue puta Ok El hecho es Nuestra ruta para Igniters Ha sido ¿Podemos decir Compromisado Un monstruo local Aparentemente Hace el lugar De su comida Evidencia Sugest Que su actual Neste Es el lugar Que personalmente Veo El cober azul Con el Uber Se imagina Es de esos Ubers Que tiene en pantalla Lo puse ahí Espera Espérate Un momento ¿Estás preguntando ¿Nos Para manejar Algo tan importante? ¿Esto bien? Te estoy preguntando Precisamente Porque Es tan importante Mi picha me acaba De cancelar Especialmente Con grupos Como ellos Pero Si Gryas Te confía Entonces Yo Podría ¿Cómo Estás conectada Con Gryas? No creo Que haya Discusión Ahora mismo ¿Qué piensas? Parece que Puedes usar La ayuda Pero Estás Compensada Por supuesto Y Generosamente Hay También La opción De descuento En mi Stock Si Eso Pueda Antes Adicionalmente Hay un ruso Que hay Hay un tránsito Y que hay un tránsito En el monstruo En el monstruo Le diría que Los recompensas son un típico Y un riesgo Una distancia corta de aquí. Este es importante. Está aquí. Pienso a pensar en los buenos que podrían estar hiding dentro. Este lugar. Vamos a ver. Corredor de Beléca. Nada más dice. Aquí es donde estamos ahora. Si no tienes un camino allí, te daré mi carro. No el tipo de viaje que quieras hacer. Puedes dejar la ciudad a través de las puertas grandes del sur de la calle central. No mueres ahí ahora. El monstruo de Beléca. El monstruo de Beléca. Seguro que algún informante sabrá algo al respecto. Ok. Ok. ¿Dónde? No me acabo de decir. The sky, huevón. Esa mierda lleva ahí fácil como tres semanas ya. Huevuta, va a estar perdido, huevón. ¿Dónde? Por aquí era donde estaba... Sí, creo que eso es un informante. O si no, no sé. Seguro en la noche es cuando salgo. ¡Oh! ¡Vea! ¡Verdugo! A este hombre se le imputa por el asesinato de una clemara. Se topó con ella de noche cuando estaba muy exaltado y... Que se pudiera matar a ella. ¿Clemar es una prostituta, entiendo? ¿O es otra raza? De nada a muerte. Vea, los cuerpos así, media calle nada más. Plebello atónito. ¿Será posible? No se aparta de ese cadáver ni a palos. O sea, a pesar de que cada vez apesta más. Y le diga lo que le diga, no suelta palabra. A mí me parece que la gente con problemas mentales como él dan más miedo que los cadáveres. Y por eso se planta enfrente y se queda viéndolo. Ok, no. Este es el de los enmascarados. Capaz ahorita no hay ningún informante. Pero si yo sí tengo que verle un informante. Sé que preocuparme no va a servir de nada. Pero no puedo dejar de pensar en Grievous. Cada vez que veo el cuarto de María o la cara de Fabián, no puedo evitar sentirme culpable. Yo sí, igual. Admito que me alivia saberlo. No estuvimos mucho tiempo con él, pero arriesgamos la vida juntos. Nos ha enseñado lecciones muy valiosas. A pesar de conocer el riesgo, se convirtió en nuestro aliado y nos acogió bajo su ala. En parte me recordaba a mi difunto padre. Priorizaba a su familia ante todo y luego al país. Aunque físicamente no se parecían en nada. En fin, debo pasar página. Grievous nos diría que mirásemos al frente. Y razón, no le faltaba. No le faltaba, no le faltaba. Hola, Andreu. Buenos días. ¿Qué hiciste? Por mientras, aunque sea, porque no hay ningún informante. Al menos no encontré ningún informante. Allá casi no sube ni verga, ahora sí. Ocupo subir elocuencia, imaginación y valor. El valor. ¿Qué fue lo que me subió valor? ¿Ese era una de las recompensas? ¿Ese era, no? Vendí la Switch. Al final, ¿a cuánto? ¿Cómo fue la vara? He escuchado cosas muy interesantes, pero ahora sin dar a volver. ¿300 dólares? ¡Hue puta, güey! ¡Hue puta! Qué mal parido, madre. Al que sea que haya estafado. A ver... Tenía su caja. Y... De las ruinas estas. ¿Quién te ha hablado del corredor de Belega? Hay poca gente que lo conoce. Así que quizá aún queda algún tesoro por encontrar. Sin embargo, cuentan las malas lenguas que dentro habita un... Guptarus grotesco. Una gigantesca bestia bípeda que blande un hacha. Los aventureros lo conocen bien. ¿Qué era cuestión de esperar? Pero, o sea, nada más. Entonces, efectivo, fe. No le dieron nada aparte también, entonces. Odia a quienes usan bastones o masas. Y entra en cólera cuando los ve. Cuidado con su ataque si reúne fuerzas, pero ya destruirlos en un instante. Lo bueno es que, si atacáis en el momento preciso, lo desequilibraréis. Y evitaréis que ataque. Es débil a las perforaciones. Equipados con una buena lanza. Si te parece imposible contraatacar, limítate a defenderte. La defensa no es una forma de vivir, sino de sobrevivir. Se comportan de forma parecida. Si quieres meternos a ellos, ok. Espadas y lanzas. Armas mago y sanador. Supongo que habrá que hacer un cambio. Ok. Mago y sanador. Muchos monstruos que hacen palidecer a los de la gran catedral. Ok. Vengo a poner un play 4 a 300 dolares, pero era no gana. Eso es verdad. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Y qué es esa plata? ¿Para qué? ¿Se va a comprar un play 5 o qué? ¿O se va a cagar? Ya vengo. Invertir en putas. Ah, bueno. ¿Para comprar los 17 black ops 6? Ya vengo, vamos a comprar. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 Pero él está planeando. Creo que la iglesia tiene que tener alguna reacción a toda esa cosa que el rey dijo. Lo que sea, Luis no podrá ignorarlo. Esto podría ser un día que se va a caer en la historia. Señoras y señores, déjame sus oídos. Sanctifex Forden ha hablado. El río gigante en el cielo, las montañas que aparecen en toda la tierra y la voz misteriosa que dice ser el rey. La iglesia de Sanctixta ha reconocido estos acontecimientos como la voluntad de su majestad. Así que realmente es su majestad. Y así, como su majestad ha decreido, quien ha obtenido el mayor confianza de la gente por el día de la decisión será nuestro nuevo rey. Este es un momento histórico, buenos ciudadanos. Es revolucionario. Es imprecedente. No importa quién eres, puedes tomar el rey. ¿Quién? No importa quién. Incluso yo. Si, y esto es un gran si, tú eres la persona que todas nuestras personas creen más en sus corazones. Quizás podrías ser el rey también, ¿eh? Tienes un poco popular. Tienes un poco popular. ¿Me? ¿En charge? Ha, ha, ha. Esa es la última cosa que este país necesita. Bien. Vamos a revisar lo que sabemos, ¿no? Primero, las nuevas faces que aparecen en la roca. Nos muestra quién es el mayor en el camino. Tienes un poco. Tienes un poco de trabajo. Los tres de la parte también están muestran en el cielo. Supongo que así puedes ver sus espacios inspirantes en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Verdad? ¿Cómo se puede hacer estos chicos? ¿Cómo se puede hacer una oportunidad contra todas estas crostas? ¿Dónde estás siendo popular? Con tu cara claras para ver, ¿verdad que te haría un objetivo principal para el asesino? No, amigo. No, no. Una preocupación valiente, pero una que su majestad se preparó. Los aspirantes popular, al menos aquellos que se van a la roca, están protegidos por la magia de la magia. Asesinos en la mesa. No. 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 Sonido de la Francia. Sonido de la Francia. Sonido de la Francia, o de los incómodos de la Francia. Es el poder de nuestra Francia. Sonido de la Francia. Pero supongo que es una cosa difícil de denunciar, lo que con el palacio de la roya en las lluvias. Si hubieran corazonado por su eminente Forden, hubiera esperado de reestabilizar su prensa. Un pequeño conforto. Puedo ver desde tu cara que hay algunas cosas malas también. ¿Recuerdas esas cadenas que sacaron Alsace en el lugar? Parece que también fue parte de la magia de su majestad. Obviamente, cualquier candidato de suficientemente favor, no puede ser deponado por fuerza. No es bueno. No, no es verdad. Esto marca Luis como un poco atractivo. Aún procuraré encontrarlo. Pero... Incluso si estuvieramos antes del hombre mismo, no lo podíamos matar. No! No! Si no lo matamos, entonces ¿cómo rompemos la cursa? ¿Qué diablos pensaba el rey? Grease estaba tratando de salvar su hijo. Él murió por ello. Incluso así, sin esta magia, ningún aspirante estaría seguro de la asesinación. Necesitando a Luis para dominar a través de la fuerza marcial. Parece que estamos en un impasso. Todos, has visto a Maria? ¿Has visto algo? No. Ah, no, no. 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 sin decirle a nadie. No puedo lidiar con los dos de ellos. Voy a buscarla. ¿Vas? Gracias. Cuando pienso de lo que podría suceder con ella... Si la dejó su casa en su propio, debe haber tenido razón. Vamos a buscarla. Si nos vamos a la ciudad, podríamos encontrar algunas noticias. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un sitio donde podría haberse metido María. Donde mierda se supone que tengo que buscar. No hay ningún lugar marcado así como tal. ¿Dónde se puedo meter? Parece que ya se ha calmado el tumulto de la Gran Catedral. Me ha comentado un soldado al que conozco que, al parecer, vieron unos tipos que se llaman magia muy extraña sin detonador. Qué intriga. ¿Quieres verlo tú también? Bueno, tú burles de tus mayores, jovencita. Aunque no me extrañaría... Aunque no me extraña nada que te lo creas. Cuando estaba en el ejército, oía toda clase de historias sobre la guerra de anexión. Era una época en la que los detonadores no estaban tan avanzados como ahora. Me recuerdo una que hablaba de un mago que podía hacer magia. Hasta existía una especie de ritual secreto que incluso se negó a estudiar. Me habría gustado verlo con mis propios ojos antes de morir, pero tendré que conformarme con pasear por la magitienda. Ok. Mmm. ¿Dónde? Se supone que se fue, madre. Y a veces al ahínco con el que... con el que ha actuado el ejército real, la rebelión del nigromante ha sido sofocada. También hay que conocer el mérito del Santifex Fortnite, cuya inspiradora presencia ha animado a los soldados. Una vez más, el único dios verdadero ha recompensado nuestra fe. Claro. Claro. Y nada. No sé dónde mierda se supone que tengo que buscar, güey. Por acá. Y... Para que visiten las tumbas, y por eso, ¿no? ¿Qué debería hacer? ¿Qué va a pasar? ¿La mataron? En ningún lado porque la mataron. No, playa. La chamaca no la han matado. Mucha gente hablando a mi alrededor. Está aquí. En teoría cualquiera puede convertirse en rey. Al final la cosa estará entre Luis y Forden. Seguro que gana el Santifex Forden. Así... Así que de torneo tiene poco. Esas rocas no son más que otro engaño de Luis. Nadie quiere Luis en el trono. La gente apoya su eminencia a Forden. La gente que se comporta como tú es la que precisamente le da más voz a Luis. Perdón. ¿Qué sabrás tú de cómo se sienten los pobres? Vuestra estrechez de mira será vuestra perdición. Luis es un necio, pero para los parias de la ciudad es un símbolo de esperanza. Los dos tienen sus defectos, pero imagino que es difícil encontrar a alguien con más posibilidades. La situación está tensa. Ok. Ni picha de que estaba aquí la chamaca, eso. ¿Cómo sabe playa? Porque si la mataron es spoiler y ustedes se llevaban... No tienen fin. Si nos despistamos nos sería imposible volver. Ok. Aquí ya no puedo pasar. ¿Y yo qué voy a saber de playa? ¿Para qué habla? Que la maten. Esta no es. Niño que la mataron. Mi mamá no ha vuelto. Mi papá dice que se ha ido muy lejos. Cuando le pregunté quién iba a hacer la cena, mi papá se puso a llorar. Ah, le salió hoto el papá. Yo me di cuenta de que no sirve para jugar bola. Hasta ahorita se da cuenta playa, por algo lo ponían de lateral. Estoy jugando de que es muy pichu. No, hola. Estamos buscando a una niña. ¿La has visto por aquí? ¿A la mestiza? Sí, la he visto. Estaba murmurando papá con cara de pena. Creo que ha salido por el callejón. ¿Habrá ido a la gran catedral? ¿Es en serio? ¿Qué madre? ¿Era ese puto diálogo lo que ocupaba? No. 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 noticiero. Esta vez me pasé de playa. ¿Qué quiere decir? ¿Esto está bien? Salude. No sé si es esta pequeña mestiza. Una niña no puede ir por ahí sola Le puede pasar algo Acaba de entrar ¿Y la dejas pasar? Porque Con esos ojos que tenía No iba a ser yo quien se lo impidiera Es retrasado Así es a tiempo que viene a rezar Por mucho que la miren de arriba a abajo Ni un pase podía dar Por algo lo mandan de lateral A usted, playa ¿A quién se la mamó, David? A Ale, de fijo ¿Qué haces aquí? Y no va a volver Una vez que vino aquí para mí Recuerdo porque le llamó mi nombre Pero Yo oré Y aún no vuelve ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Es mi culpa? Realmente hice mi mejor Para ser una buena chica Pero Ni conducir la bola Ni conducir la bola pude Pero en fin Ah, pero el bus No hombre Ni el bus sabe manejar Este hijo de puta Solo queda metro bomba Ayer me di cuenta que soy ligeramente competente en póker Me llevé a casi todas las monedas de 25 Bándole con unas compas Como para un combo de pollo A pedir playa y provecho Eso no es por eso Él está correcta, María No es tu culpa Escucha conmigo, ¿vale? Tu padre Él 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 estaba peleando un hombre muy malo Nosotros con él Pero No No Podemos proteger Él Lo siento Recuerdo Papá Diciendo algo así Él Diciendo Un hombre realmente malo Puede ser nuestro rey ¿Es eso parte de eso? Sí En el mundo canero La gente puede decidir su porvenir Independientemente de su origen Este hijo es el príncipe una vez La gente puede decidir su porvenir No creo, Angie Si más por el tema de razas En este juego Sería muy raro Que de repente Todos Dejaran de ser racistas Por este ¿Me entiendes, tipo? ¿Ya le salió una yal? No, playa ¿Es Metrobomba? ¿Qué yal le va a salir a Metrobomba? Sí Sí ¿Qué? Sí Ella es una chica fuerte. Pero tenemos más problemas ahead. ¿Cómo ahora podemos resolver esta cursa por su preciosa? Si Luis es el cursa de la caza, tenemos que matar a él para dispejarlo. ¿Cómo podemos hacer eso si es hermoso por el rey? Quiero que me podamos reportar, pero el rey todavía está dormido. Y estamos perdiendo tiempo. No creo que volver a la ciudad es una opción. No podemos perder la confianza. Hay que seguir más adelante. Bueno, hay una anuncia de la iglesia. Espera que están tratando de evitar una rama de candidatos rivales de desplazarse las estandillas. Me confío que la iglesia aceptaría este concurso de la popularidad si ya no tuviera un plan para ganarlo. Cierto. Solo puedo preguntar sobre sus objetivos. Para hoy deberíamos despedirnos nosotros mismos con restos y recuperación. ¿Cierto? ¿Cómo se unirá? ¿Me tocan? ¿Maldito? ¿Cómo se está dando? ¿No? ¿No? Pero no voy a dormir. ¿No? ¿No? ¿Guau de acuerdo? Vamos a pensar en eso juntos. ¿Me mantienes a mi compañía, no? Tú eres realmente un extraño. Mi tipo extraño, si soy honesto. Ese libro... ¿Ese es la novela que siempre estás carryingando? Parece que hace meses que te encontré en la caja en la caja. ¿Quieres leerlo? Si no te preocupes. Desde que finalmente hay espacio para respirar. ¿Qué? Oh, interesante. Es escrito por el lento de una tierra ficcional. Este es sobre la seguridad de la utopia. En este mundo no hay contesta de sangre para la soberanía. Las personas elegían a su soberano de entre ellos mismos. Uno no puede poner un soberano en la... Elige a su soberano entre sus iguales. No se puede matar a un soberano para llegar al poder. No se puede matar a un soberano. Un acto hubiera metido con vergüenza y asesinado como murder. Tomar el poder o la pobreza por la fuerza es visto como la más maldita de las transgresiones. Ha. No podría ser más allá de la realidad, ¿no? No se puede matar. Nosotros tenemos un rey en la caja en la caja en la caja en la caja. Y esta idea de competir por apoyo público. Aquí suena muy común, pero la idea nos trae a todos en el caos. Interesante. Quizás estoy sobrepensando, pero... Parece casi como el objetivo de la magia de la rey. Creo que hay una inspiración común. Pero... No me imagino que esto se resultaría bien en el mundo real. En la opinión pública, la perspectiva de la tribuna siempre nos divida. Además, ¿a la decisión de la gente garantiza su derecho? Las escuelas de la tribuna no siempre son políticos. Por ejemplo, por ejemplo. No es imposible. Puede ser difícil para nosotros ver fuera de la bubola de nuestro propio mundo. Somos la mayoría. Y la tribuna de la Llega Royal, además. ¿Qué es eso? ¿Este es estúpido? ¿Se puso atención al juego? Pregunto. Un problema con ninguna solución fácil. No te preocupes. Lógicamente. No puedo llegar a términos con mis propios ideales. Aún. Las discusiones ayudan a aclarar mi cabeza un poco. Gracias. Me he estado tan emocionado en matar Luis, pero... Tal vez podríamos ver si es realmente el único modo de levantar la cursa. El sueño debería venir más fácil ahora. Creo que le daré otra oportunidad. Espera. ¿Cuánto tiempo has estado dormido? El tiempo marcha y el edificio de un nuevo rey trae cerca. No, Metrobomba, ¿encontro humano? He visto tres horas. Plachio, estaban hablando del libro. No están hablando del juego. Tipo de lo que pasa en el juego como tal. Estaban hablando del libro, de la novela esa que tiene Metrobomba. Ok. Hmm. a nuestra gente bonita y trae su cabeza a la capital de la Oceana en tiempo. La gran encuentro toma la ganancia. La palabra oficial es que este evento está abierto a todos. Así que ¿qué piensas, señoras y señores? ¿Estás en esto para ver? ¿O en esto para ganar? ¿Strol? ¿Por qué nos llamamos tan early en la mañana? ¿Qué es ese journal? Yo he Fabián le traje. Ayer me pareció. Algo me ocurrió. Así que le pedí a través de la personal effects de Grías. ¡Jézeves! Parece que también investigó la cursa. Aquí hay una nota. Debido a la complejidad de la escena, debe tener que necesitar una formula inscripción. ¿Pero que te cuestionas? Luis tiene una composición escritora de la cursa en algún lugar. ¿Y si podemos encontrar eso? Sí, conozco. Si no podemos matar Luis, Podemos tener un disparo en romper la curva. Pero ese ataque fue hace años, ¿no? Esta formula de curva podría ser perdida por buena. Tenemos un poco de opción, pero esperamos que no. No estoy diciendo que sería fácil. Y el verdadero truco será encontrarlo. No dejaría de protegerlo. Eso me recuerda. La iglesia de la iglesia estaba enviando estas. La iglesia de la iglesia. El torneo. Necesitamos un plan antes de pasar a la acción. Los Zelda somos unos parias en esta ciudad. La cosa que puede jugar a nuestro favor. Participamos en el torneo, ¿no? Vamos a entrar en este torneo para el trono. ¿Huh? Hey, ¿estas tú incluso escuchaste a nosotros? Además, el príncipe no está exactamente en una posición para tomar parte en... Espera. Suena unido, pero creo que podría estar en algo ahí. Esto podría ser solo la excusa que necesitamos llegar a llegar a Luis. Él no importa de tus tribus, así que te provees capaz, ¿no? Eso es lo que dice Zorba. Eso es lo que decía. Lo que significa que, aunque el mundo se ve en ti como un antiguo, tener el poder de matar a los humanos te pone en sus buenas grases. ¿Tienes que hacerle a él un candidato para el trono? Si todo lo que necesitamos hacer es obtener la atención de Luis, entonces eso es seguro para hacer el trabajo. Si nos hagan suerte, él puede incluso intentar nos recrutar. Entiendo. Una operación de cobertura, ¿no? No, pero... Pero puede ser nuestra mejor oportunidad de encontrar esta fórmula. Espérate un segundo. Llegar la atención de Luis es todo bien y bueno. Pero recuerda a quién realmente está risking su vida aquí. ¿Qué piensas? Habiendo escuchado todo esto... ¿Quieres entrar en la corriente? Sí. Acá de que se puede tomar la presidencia por la fuerza se puede. Que nos ofrecemos es otra vara. Vaya, es que puede causar más problemas que otra cosa. Pero bueno. No se ofrece y vaya y quiebrese al presidente. Por supuesto. Me vienen a la cabeza las palabras que me dijo el príncipe hace un tiempo. En mi mundo ideal, la gente puede creer en su futuro. Su origen no importa. No importa quién es alguien, ellos merecen un país fair. Si es para ayudar a lograrlo, yo estaré por el príncipe como candidato al trono. ¡Giii! Mucho. Mucho por ser un guiado. Ahora, tú eres el que me llevó alrededor. Tu resolución te ha marcado un buen fit para el rol. Te he confiado con mi vida antes. Y lo haría felizmente hacer de nuevo. Ok. He heredado del diario de Grieus. Ok. Eso va de una vez, entiendo. Oh, Dios mío. ¿Has colocado tú en suficiente peligro? Escúchame. No te quiero ir al mismo camino que él ha hecho. ¿Estás realmente tan preparado para correr de nuevo? Sí. Tengo un trabajo para hacer. Oh. Sonido. 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 Un gran rato para ver quién será el próximo rey. Todo el país estará mirando. Así que vas a intentar ser rey? Wow. Entonces, voy a estar conmigo tan fuerte como pueda. Ha, ha. Tienes tu primer advogado, parece. Supongo que tienes que realmente intentarlo para el trono ahora, ¿eh? Tiena majestad. Tienes tu primer advogado. Tienes tu primer advogado. Tienes tu primer advogado. Ha, ha. Tienes tu espíritu. Buen rey. Tienes tu primer advogado. Tienes tu primer advogado. Tienes tu primer advogado. Tal vez nos dividimos por ahora. Te dejaré dos a la registración. Deberíamos estar en la entrada en el centro de la recruta. Ok. Este debería ser el lugar, ¿no? Perdóname. Estamos buscando participar en el torneo para el trono. ¿Eh? Tienes tu primer advogado. ¿Quién es el niño? Estás con ti. No, no, no. ¿Eh? No, no. ¿Eh? No, no. No, no, no. No, no, no. No tenías deienie. Pero eres un antiguo, ¿no? Y quieres ser rey. Bueno, la novelidad de esto podría dar unos looks. Si te puedes hacer solo tu trabajo, por favor. ¿Puedes registrar o no? ¿Qué? Ah, un abogado. Ahora que me pienso en esto, ¿crees no en ese pack de recrutadores que salieron a la fortuna norte? Pensé que escuché que todos estaban deslizados. ¿Qué? Tenemos un deserter que se volvieron. No, dicen que le llevaron a la compañía, así que le dejaron en la capital. Él, ehm, salió en el lado malo del capitán. Puedo asegurar que te he visto antes también. Bueno, no, no hay nada que verificar con el capitán. Entonces, puedes representar las tribunales que no se convierte. ¡Eso fue un poco más cercano! Y, obviamente, necesitas una camión. Si, todo esto se va a hacer. Te necesitas tomar la ceremonia de abogado. Se va a estar en la plaza, en la grande cathedral. No te vayas. Ok. Se va a parecer bonito. Ya alguien me despertó ayer de llorar entonces, yo puta. Me esperaba que debemos ver sobre encontrar un monstruo que se convierte. Si no es tan impresionante, Luis no te va a mirar. No te vayas. No te vayas. ¿Está aquí para este torneo, entonces? Un poco lento, no lo estoy seguro. Mejor de mis billes de monstruos ya han sido descargas por otros competidores. ¿Cómo si no requerimientos de nada aparte de monstruos? Los bautas incluyen a los criminos, ¿no? Hmm. Supongo que tengo uno de esos. Hmm. Hmm, vamos a ver... ¿Esto es un desastre? Heismay, un desastre vilaino. Parece que el ejército ha sido un desastre durante un tiempo. Esto podría simplemente ser perfecto. ¿Tienes alguna idea de quién es? Ese hombre es un elito. Un ex-royal, dicen. Es un trabajo corto de un pequeño perro, y puedes ser seguro de eso. Además, ¿no escuchaste de lo que realmente están buscando? ¡Oh, por supuesto! Es acerca de quien pueda traer el mayor monstruo, ¿verdad? Si los imbéciles no pueden llegar así, no tienes la oportunidad de ganar. Ellos quieren tipos de reina, no los niños que juegan. ¿Para qué tienen que vivir el teléfono con las menciones? Estaba correcto sobre las reglas, pero... ¿Qué piensas? No te preocupes, sé lo que estoy haciendo. Nosotros deberíamos obtener un monstruo. Entonces, ¿por qué vas a ir a un criminal? ¿Tienes alguna idea de lo que está haciendo? Y... ... Quizás él solo quiere evitar los malditos del criminales. Tenemos más importantes cosas para preocuparnos. No te preocupes, yo lo explico luego. Ok. Estos hermanos han hecho algunos enemigos poderosos, pero no pueden adquirir lenientes. A pesar de sus pasos pasos, Heismay ha estado abduciendo a nuestros pequeños. Nuestros niños. Los venderlos a algunos, dicen. Si nuestra ciudad sea conocida por desapercibidas, ¿qué residente sanitaría estaría? Comunidad y el negocio... Se trata de que ya no ando de sonámbulo. ¿Qué? Incluso si es un crimen infamoso, ¿por qué no el guarde no lo maneja? Esa es el problema. Nos hace que nos escenemos en un lugar demasiado peligroso para nuestros soldados. Fue en el territorio de los gigantes gigantes. No tenemos ni idea de cómo se maneja de operar ahí sin que se devuelvan. Entiendo. Es un problema truco. No tengo la opción, sino de aportar mi orgullo y postar una bauta. Pero no importa cuántas veces reconozco la billa... No hay nadie. Es un peligroso, ¿verdad? Un soldado que no puede proteger a nuestra casa, sea de fuerza o de desgracia. Si te ha gustado. Queremos que te ayuden. Solo hiciste su honor en el nombre de protección. No hay algo peligroso en ese lugar. No te pierdas de tu orgullo, hombre. Vamos a tomar tu contrato. Gracias a ti. Si te hubieras aceptar una solicitud tan peligrosa. Incluso con este torneo por encima de todo. Closurio. Gracias a todos. Y gracias a Dios por traerlo conmigo. En ese caso, nos vamos a encontrar en Matira, el viejo castellano. Por favor, hazte haste. De Matira. No hay detrás de esto ahora. ¿Estás seguro de que esto es lo que queremos? De la manera que velo, si queremos hacer un gran impacto tan tarde, va a tomar mucha creatividad. Además, esto es aparentemente un suicidio de la noche. El hombre no puede ser permitido seguir. ¿Qué haría su hermana en nuestro lugar? Creo que eso es justo. Convincere a Hulkenberg. De alguna manera. Vas a ir y aceptas el contrato. Hace como unos años, me ponía a invitar gente a hacer ver el Discord dormido. Vaya, ¿por qué? Vea, de todas las varas que... Que pueda ser dormido, man. ¿Qué hace aquí un mocoso como tú? No. No me digas si estás fronteando a participar en el torneo por el trono. La juventud y sus locuras. Eso es down. Es decir que es una buena. Un crío sin experiencia en el trono. Con solo con saberlo se me remueve el estómago. Frente de este país debe haber un hombre adulto. Y con años de experiencia en sus espaldas. Y hemos recibido unos mocosos presentosos como tú y Luis. Os atraviesan. Callate, amigo. Lo mismo da. Tampoco llegarás muy lejos. Así que lucha todo lo que quieras. ¿Qué ganas tengo de dar un discurso en tu entierro? Ok. Supongo que él también es un candidato. Haymsey, ¿y seguro que vas a poder? No nos hacemos responsables de cada muerto. Pues claro. Eso es más raro que un perro verde. O quizás solo seas muy ingenuo. Id a Martira y allí conseguiréis más información. Ok. ¿Cómo que cien mil hijos de puta? En la p... ¡Mae! En la pared decía 900 mil. Pregúntale a mí, ¿yo es roleado? No, de verdad. Y nos encontramos un objetivo perfecto. Buena trabajo. ¿Stroll? ¿Ves? Ella está convencida. No hay nada que preocuparte. No te preocupes. Voy a preparar una mapa de las áreas alrededor también. Pero no importa eso. ¿Has encontrado una carrera reina? Bueno... He hecho algunas reuniones. ¿Qué es lo mejor para decirlo? El vaso en sí mismo está sin piedra. Supongo que nos va a venir en el día de la ceremonia abierta. Uh... No, no estoy segura de eso. Uh... No, estoy segura. Todo lo que quiero decir es... Bueno... Te vas pronto a ver por ti mismo. Bueno, bajo las circunstancias... Voy a tomar un poco de tiempo. No me imagino. No es tan malo tener una noche a nuestro lado. No necesitas hablar así. En verdad, he resignado de la orden de la noche. No es solo mi intercambio de servicio. No es mi intercambio. No es mi intercambio. No es mi intercambio. Seguiremos a buscar Luis. Si llegamos a ver que soy un knight en acta de servicio, puede descargar nuestros esfuerzos. Pero aún no has esperado a ir. Yo puedo decir que eres serio de esto. No fue una partida abrupta. He venido a dudar de la orden, desde que vuelvo a encontrarlos a servir los santifexos y no los royales. Los que refusieron la regla de la Iglesia fueron expulsados por su defensa. Solo espero que esas luchas falladas se encontrán un empleo muy útil en el lugar. Parece que has pasado mucho también. Bueno, en cualquier caso, podemos enfocarnos en nuestro contrato de bauta ahora. Vamos a asegurar que tengamos un descanso pronto esta noche. No te empujas demasiado. No te empujas demasiado. No te empujas demasiado. Lo voy a acercar un desierto. No es cierto. Ay, que hijo de puto. Go. Volvete a salvar cuando pueda. He decidido. Me marcho a Brielhaven. Pasaré la vida en la posada. Pasar la... Pasarme la vida en la posada es demasiado burrito para mí. Voy a ser... Voy a ver la famosa exhibición en persona. Vamos, no, adiós La túnel debería salir a ver el mundo Algún día, becha mama Parece que los preparativos Van viento en popa, salvo por una Por una colosal incertidumbre No importa, son solo así Cabilaciones mías, no sé hablar Pero ocurre lo que ocurre No te alarmes, ok Un momento más Ya vengo, toquecillo No te alarmes, ok No te alarmes, ok No te alarmes, ok No te alarmes, ok Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok, recompensa conejo frito. Gracias. Gracias. ¿Qué? 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 Un surcador eso. ¿Qué? 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 Qué? ¿Qué? 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 He llamado la atención? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego Martira, con esta joyita llegará lleno de ahora cuatro días, con sus tres noches. Muchísimo más rápido que ir en carruaje. Visto lo visto, el viaje será tranquilo. Estupendo, agrod fuerte próxima para la antigua ciudad amurallada de Martira. Ok. 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 Puñetas, porque de repente dicen puñeta a todos. Me volvieron reyes, lo pobre es que está en español España, creo, el doblaje. No tiene sentido que de repente digan puñeta. Ah, sí, bien. No tiene sentido que de repente digan puñetas que el pendejo. Puñeta madre, ¿no es? ¿Verdad? ¿En serio? ¿Verdad? 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 No quiero decirlo. Bueno, en primer lugar, seguramente seguí las luces, exactamente. Pero luego Sua Señora murió y... Bueno, no podía dejar la chica que la vieja se pierde. ¿Una maestría como ella? ¿Coleccionando puño en almacenamiento? ¡No! ¡No aceptable! ¡No pensable! ¡Ah! Estoy trabajando hacia un sueño. Y esta... Esta pobre chica va a ayudarme a verlo. Y luego, finalmente... ¡Tú imbécil! ¡No machete! ¡El ingeniero de Corte corticiado suprañado por un hobby! ¡Tú como ella! ¡Verdad! ¡Ajuntas la triad! ¡Y le desigualaron su su legages! ¡Crescente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Merecia! Por favor! ¡Verdad! Te engañé la cabeza si deberás, mi señora. Pero dejad el balionесьo de zurda sola. Eso trate de me falla. Playa, ahí es donde uno se da cuenta. Usted, por ejemplo, madre, psicóloga, psicólogo, lo que sea, pero tiene que ir. Lo necesita urgentemente, digamos. ¿Vieron? ¿A qué usamos más el puñeta? Debería, se refiere a alguien que lo dejó tonto en la chaqueta. El puñeta se refiere a alguien que de tanta paja quedó estúpido. O sea, Didmar, por ejemplo. Se ha llegado a repartir su misericordia. Ah, vea, como David, justo, no había leído ese siguiente mensaje. Algún día se le va a agarrar el gusto. Este madre, cabrón. Yo ya he dicho que tienen que ir al psicólogo. Pero sale caro. Es lo que hay, madre, muchas veces. Así es la vida. Pero esta alergia me va a agarrar. Me cago en la puta, me van a desmatarme. Probablemente, el mundo. Creo que... Quizás. ¡Qué encorajante! Qué bigote más raro es ese hijo de puta, madre. No sé sobre esto, pero creo que tenemos que confiarlo. ¿Qué piensas? No, se refiere como a qué puta haces esto. Yo pensé que se refería a eso. En general. Tipo, la palabra puñeta, no entiendo. No sé de qué era referirse a alguien que la paja lo dejó estúpido. O sea, la paja, supongo. Si no vas a hacer la pelea, yo voy a hacer todo el coche y la paja. Solo asegúrate de que tienes un plan para todo este malo. Este hombre no tiene un filtro. Pero tiene un punto. Necesitamos hablar de estrategia. Muy bien. Entonces, summing up... Nuestra primer trául es scolistir a los monstruos. Tendremos la cabeza como pruebas, ymud�amos la línea desgrada antes del fin. Bele más la cabeza, mejor. Nuestro destino es Port Brailhaven, la capital de la principales de la Oceana. Sería un paja, pero este bautista debe hacer un golpe. Así que tenemos las bacterias energías, de la próxima meta. Nuestro objetivo es un crimín que mató y vendía a choc y a pieces de hijos. ¿Cierto? ¿Un crimín? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No puedo hacer más movimientos Así es el juego La partida ha sido bastante educativa Parece que a ambos nos vendría bien Seguir practicando Ese juego me permite visualizar estrategias por mi cuenta Si un enemigo me ataca por este flanco ¿Cómo respondo? Así se hace En una ocasión fracasé En mi comitivo de proteger a su alteza Al príncipe Por aquel entonces llevaba poco tiempo en la guardia real Me faltaba experiencia para estar a la altura del puesto En raíz de aquello me puse a entrenar física y mentalmente a conciencia Ya que juré que jamás permitiría que algo así sucediera de nuevo Era la otra, ¿verdad? Para nada, mis cicatrices son una prueba de mis Innumerables debilidades O sea tan estúpido ¿Acaso le dije que no era débil? Dicho esto, es un placer charlar de estos temas contigo Me reconforta saber que comparto mis sentimientos con un compatriota Cuando este viaje acabe y logramos crear un país en el que todos vivamos en paz Me gustaría ser algo así como la capitana de los caballeros y transmitir todo lo que he aprendido No me refiero solo a las tácticas, sino a las experiencias vividas en este periplo Incluidos los fracasos Al combatir mis vivencias, espero establecer una guardia real más idónea Si mi deseo se cumple, me aseguraré de hablarles de ti, capitán Ponerse al frente de una lucha tan peculiar como esta no es una experiencia cualquiera Además, cumples muy bien con tu papel Cuesta creer que sea la primera vez que tomas la rienda de tamaña responsabilidad Tal vez tengas un talento natural En cualquier caso, si vivo así, es gracias a ti Es un honor recibir el semejante reconocimiento de una caballera Al fin y al cabo, esta aventura la empezaste Isgálica y tú Que seas el capitán tiene su importancia, o eso opino yo Después de practicar contigo, me veo un poco más cerca de alcanzar mi sueño Y ahora tiene una carne asada Luego de comer carne, creo que usted se le antoja carne asada La vida de una guerrera es una mierda En general, playa Si, es como la gente que va al ejército Retenemos el tema de las tácticas, ¿te parece? La próxima vez debes evitar ciertos errores Por ejemplo, si una pieza se llama aquí, ok Algo interesante de adelante, vamos a parar un rato ¿Vamos? Es como la pieza de la profecía Una tapestra resplendente de color En contra el bálido de la deserción Una teoria es que las rares de la tierra Seguirem en la tierra Y aún otra es que seguirem en los que Seguirem en la tierra de su color Como si se hacen Seguirem en la magla El de la profecía. Qué bonito. Parece que lo han teñido todo de rojo, no solo las hojas. Qué raro se ve, madre. Porque tipo... ¿Cómo lo puedo decir? Como el fondo, inicialmente pensé que era una cinemática. De estas cinemáticas que son como de anime que tiene el juego. Pensé que era eso, pero luego están los personajes debajo y sí son como los modelos 3D. Se ve pichu. De niña tenía un libro de ilustraciones en el que ponía que había un árbol enorme que cambia de color para avisar la llegada de acontecimientos insólitos. Avisa de acontecimientos insólitos. ¿Y cómo lo hace exactamente? ¿Está usted en medio del desierto? ¿Cómo ha crecido tanto? Buena pregunta. No sé si tendrá algo que ver, pero hay una cantidad increíble de maglas flotando en la zona. Ah, ok. ¿Puedrá tratarse de una criatura mágica que se alimenta de magla? Tengo que documentarlo para mi investigación. Saco un papel y un pincel del bolsillo y empiezo a dibujar el paisaje. Neuras, ¿cómo es que dibujas tan bien? He terminado. Quédatelo como recuerdo. ¿Seguro que me lo quieres regalar? He memorizado todos los detalles. Ya no lo necesito. ¿Puedo ver el dibujo? Me he regalado un dibujo. Es tan detallado que aún... Que aún quien no haya visto el árbol podría apreciar su majestuosidad. Se llegó a pensar en poner servicio militar obligatorio. No hay una mierda que vea el ejército. Madre, yo tengo entendido que no es necesariamente ir al ejército. Tipo, ir como soldado, quiero decir. Sino que tiene que cumplir tareas del ejército en general. Creo, ya no sé cómo es que funciona. Pero igual, mae, que mierdón, servicio militar obligatorio. Aquí por suerte no hay ejército directamente, digamos. No es una preocupación. Y si le regalamos esto a María, creo que podría ser un bonito recuerdo de nuestros viajes. Le daré el dibujo a María la próxima vez que vaya a Gran Trat. ¿Ok? Una creatura mágica con forma de árbol. Por cierto, las hadas no son también criaturas mágicas. Así es, Gálica es un gran tesoro. La observo mientras viajamos para investigar acerca de cuestiones aéreas. Llevas todo ese tiempo observándome. ¿Acaso te he dado permiso? No lo vuelvas a hacer. Llevo el tema del árbol. Si se pone azul, es buena señal. A saber de qué predice este color. Hemos dado un pequeño ruedo. Pero contemplar el peculiar paisaje ha hecho que aumente mi sabiduría. Ojalá nos invadamos a Perú. No hombre, ¿se se imagina qué desgracia que nos invadamos a Perú? Ganen un playo. No hombre, me mato. Me mato, me mato yo. ¿Quién lo vuelve a pelear a Irak? Ah, obligatorio ir como soldado. Cagadón. Cagadón, madre. Tengo que subir el valor también. No sé cómo subir el valor. Con actividades, quiero decir. El bauntlet runner llega en un cerdo quieto, concedido por bóldras, mientras la oscuridad reclame la naturaleza por sí mismo. Monstros se mueven en los bosques. Para dormir aquí sería peligroso, unless de dentro de la seguridad de un bauntlet runner. La partida, segura en su bauntlet runner, spend la noche en paz, escondido de los híbridos. Y cajuado, sé siempre. Llegramos a Martira pasado mañana. ¿Cómo será Martira? Una buena pregunta. ¿Es cierto? ¿Es cierto? La entrada refulgiría, e incluso una noche más oscura. Allá fuera del horizonte es casi imperceptible. Es un recuerdo reconfortante de mi hogar, y la verdad, el problema es que era incapaz de apreciarlo desde un surcador acolazado o bamboleante. Sí, comer un poco me ha ayudado. Qué envidia me da Hulkenberg. Cómo lo que le da la gana cuando quiere y donde quiere. Antes no era tan flojo, pero el bamboleo me recuerda tiempos que preferiría olvidar. Cuando perdí mi casa, pasé de unos parientes a otros. Desmodar se implicaba... Implicaba siempre una agónica travesía en el vaivén de un carruaje. Supongo que por eso mis pensamientos vuelven a Alia. Alia, como sé que se diga. A menudo me pregunto cómo le irá a la gente que sobrevivió. Puso en la mesa cuando pasó todo eso de la crisis de 2008. Se veía mucho weón sin hacer nada con su vida para el final. Los que en verdad los que aportaban eran los viejos y de putas de 40 o más. Los que aportaban nada eran viejos y de putas de 40 o más. Por una razón siempre se le da la culpa de todas las nuevas generaciones porque es lo más fácil. Los viejos no van a admitir... No van a admitir que la llevan cagando para las siguientes generaciones un pichazo, digamos. ¿Sabes qué hay? Insectos y remolinantes junto a la hoguera. Esos insectos son comestibles. Eso dice Hulkenberg. Ok. Lo cier... Lo cierve, ¿ja? Ok. La próxima vez que cocinen lo utilizaré como ingrediente. Ok. Voy a poner un punto final y lo crucifico. Bueno, eso tampoco sabes qué hacer con tanto tiempo libre. Aunque estoy acostumbrado a viajar, nunca sé bien cómo matar el tiempo. ¿Te parece si charlamos un rato? Dígale. El poder que hemos despertado. Me planteo muchas preguntas pero lo que más curioso me resulta es nuestro cambio de forma. Nuestro aspecto es único pero tenemos en común esta apariencia similar a una armadura. ¿Tú qué opinas? Tapichu. Así. Cortamos unos atuendos brutales pero a la vez intrigantes y robustos y no hablo en términos estéticos. Me opinó la armadura encierra la furia colérica que llevamos dentro y nos permite dirigir a ese poder. como las riendas con las que un jinete guía a su caballo. Según dicen, la gente pierde su magia porque no afronta su inquietud y su miedo y porque no es consciente del poder que alberga en su interior. ¿Acaso no es esa la condición que se ha de cumplir para despertar los poderes latentes? Por eso es agotador y no persiste. Por eso es agotador y no persiste. El apetito voraz que sentí después de la prueba que sentí después es la prueba, perdón. Demostrar debemos estar muy pendientes de las reservas de comida. Vean, ya la imaginación subió al 2 también. Que a elocuencia y valor va a subir también. Aunque este paso la tolerancia y sabiduría van a llegar al 3. Una de las virtudes que ha de poseer un gobernante. Esto siempre dice lo mismo, ¿no? Atesora la creatividad necesaria para que el mundo ideal que tanto anhela sea una realidad. Es haciendo tarde aunque nos queda mucho camino así que quisiera seguir charlando. Sí. Después de por qué le dan vuelta, exacto, man. Oh, wow. ¡Habrá todo el escenario! ¿Por qué es tan bomba? Eso sería la muda en el terreno, chico. ¿Ves? Tienes que dejar las suspensión se usar a la tierra sin la santa. Debe ser agradable para volar todo el lugar. Qué pichazo. ¿Qué? ¿Pero nos caeramos? ¡Claro que no! ¡Eso es! ¡Un canónazo! Nos quebraron. ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡Mi estrella está subiendo! ¡Ah! 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 ¡Claro que no! ¡Vamos! ¡Ah! Desde la ceremonia abierta, creo que uno de ellos es Guido, el confidante de Forden, y el otro es Luis, Gladell. ¿Candidatos prominentes? ¿Debería no la magia del rey petrificarlos por su agresión? No, ve a dónde están atentando. No están disparando para matar, solo para sacar a los pies del jugador. Así es, es un desplazamiento para mantener el avance de los demás. Los malditos no podrían resistir a un show de fuerza. Vea, por las piernas. Ese crier también está ahí. Lo veo, actuando como witness al conflicto de los candidatos más altos. Parece que Gladell no puede match a Guido. Vamos a ganar, y Forden obtiene una pierna en la competición. Vamos a dar a Gladell una mano aquí. Buena pensamiento. De esa manera, podríamos ganar Luis. Decidido. Déjame irnos a la ayuda de Gladell. ¡Déjame! ¿Te acertes que eres un candidato de no nombre? Si él te quiere cerrar, no tendrá que aimar solo nuestras piernas. Es una pierna, ¿no? Si las cosas son demasiado malos, simplemente corremos. ¿No te dijiste que tuvimos la carrera más rápida de alrededor? Uh-huh, bien. Supongo que no hay ruido. Cautión es que queremos que el mundo se vea en nosotros. Ok, entonces, está cerrado. Vamos asegurarnos de que nos deva bien. Debería haber una pierna externa, ¿no? Estamos aquí para ayudarnos con el jugador. ¿Quién está ahí? ¿Por qué te levantas por Luis? Esto es formal. Bueno, um... Sorry, no puedo entrar sin... A ese Cormann. Eres ese candidato de Cormann que destruyó la Gran Catedral. ¿Eres suficiente? Justo en este momento les dan un devuelto. En el nombre de Dios, ¡bieras tu asesinado! ¿Cómo se pronuncia ahora? ¿Quién era? No me acuerdo. Y sus monjes han subido a cubierta. Sabe que no nos protege la magia. Pretende acabar con nosotros aquí ahora. A la gran puta. ¿Pero no los podemos atacar o sí? Eso no los protege la magia del rey. Si te levantas de mí, podrías levantar tus propios nombres. Entonces, te elegiste el mal enemigo. No te interrumpir, Olag, pero es un poco más complejo que eso. Nos, de la monja monja de la 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 monja. Tus ricos no les se reforzó por dentro mí. Ahora vas a saber cuántos eres realmente su poder. Recuerda que la magia del rey no puede imponer a godo de mismo lado. Van a sus seguidores primero. Vamos en couper sus números y transformarnos el mayor. ¡Vamos mis hermanos! ¡Pues el miedo de Dios en estos imprecidos los brazos! No olvides de las magias de la maquina de la monja 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 en la monja. La magia de petrificación. ¿Qué quiere decir eso? Bien, no es débil a eso. Y le va peor con los ataques estos. Resiste, el otro hijo de puta. Cuatro turnos tienen. Los de puta. Sonríe con arrogancia, ese fue un turno, qué putas. ¿Qué esperabas de lograr? Para todos los que nos vienen en contra. Están están en contra. ¿Qué? El rival se rompió. ¿Se rompió antes de ti, pero tu desesperada lucha es para nada. No puedes. No puedes defiar lo inevitable. Estoy inundado a todas tus malas malas. Oh, él puede hacer lo que quiera y no podemos incluso llegar a él. Recuerda el nombre y accedí a la verdad divina de Sanctismo. Ahora, ¿estás preparado para el final? No, no creo que no, tu madre. ¿Qué haces con mi ganador? No tenemos nada que perder. Y al menos, puedo traer tu propio clonker hasta que sea inoperable. Esto es un desastre de mi tiempo. Así sea. Te enfrentarás a tus malas malas malas. ¿Estás ganando los switchers? Finalmente, él tomó el acento. Hey, salte aquí. Esa es la... ¿Cómo se llama? Juna, era. No. 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 Me considera chastro y chastro. Además, podría haber encontrado otro ángulo aquí que es como promiscuente. Me sorprendió ahí, amor. Te asustaste a Godot. Así que no eres solo una cara hermosa. Estabas más ayuda de mi motor no usado, al menos. Vea el maestro piloto. Si es una chastro, puede ser una chastro, debe recordar que se contenga. ¿La chastro? Espera, ¿es ella la misma chastro que cantaba en la ceremonia? Sí, pero... Eso es... ¡Oh! ¡No puedo tomarlo más! No sé los suspensos. ¿Tienes que tenías un trabajo de trabajo, ¿eh? Sí, esas son partes de calidad y no me equivoco. Luis realmente se encarga por su propio. ¡Por la cruz, no puedes ser seriosos! Ella es Juno. La gran cantante del reino. La dulce diva. ¡Ah, esto es preposteroso! ¿Suremente no puedo ser la única chastro? ¿Verdad? ¿No alguien más quiere moverse su mano? ¡Verdad! ¡Ah, esta la cruz que me va a saltar a su mano! ¡Ah! ¡Ah! ¡No usted se encuentra en nombre de los ojos y... ¡Ah! 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 Ese es el Luis, ¿no? Un aeropuerto? Un aeropuerto. En realidad lo ha terminado. Luis. Mi señor Luis. ¿Qué hermosa para dar un escuadro personal? Así es eso. Pensé que era raro que un candidato como Liddell se quedó en jugando a jugar a alguien. Pero ella todavía era la escena de Sanctistas para las ceremonias abiertas? Creo que incluso el camp de Forden tiene que abrir una opinión popular. Mi más orgullo, mi señor Luis, por esta travestía. Especialmente cuando me hubiéramos con el privilegio de bearing la hermosa Lady June. Estoy feliz de ver a que la Lady June esté segura, al menos. Hmm. Podría haber cruzado a ese escuadro como un bug. Y lo haría si estos insolentos no hubiéramos. Estoy seguro. Lo siento, no me importa. Parece que tuviste que limpiar mi asociado. Me gustaría expresar mi gratitud, pero si lo pudiera preguntar... ¿Quién eres? Metrobomba. Un candidato supongo. Lo que le digo. Yo soy solo un candidato. De verdad. Entonces, ambos estamos tratando por el trono. Uno pensaría que eres común, pero para la Lady Knight en tu lado. Y tienes un gantle, hermano. Lo más curioso. ¿Qué ha hecho decidir entrar en la competición? Parece que está más interesado que lo esperábamos. Esta es nuestra oportunidad, así que elegir tu palabra, ¿ok? ¿Quieres saber por qué me presento como candidato? ¿Qué le respondo? Quiero hacerle ayuda, ¿no? ¿Vale? Oh, vengan. ¿Y no tienen un gran carisma para ellos? ¿Por qué? Me lo esperaba decir que yo vi que ellos usen magia sin ignitores. Por favor, sé que podemos ayudarte. Queremos nada más de ver tu visión realizada, Lord Luis. ¿Sabes lo que esa visión está construyendo, ¿no? ¿Si supieras que eres mi asociado, entonces prove tu poder antes de todos los ojos del reino. No puedes cambiar el mundo sin poder, después. Si puedes manejar eso, considero tu propósito. Nos vemos, amigos. No crees que esto cambia nada. ¡Vamos, Héctor! ¡Héctor se llama el perro! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Es un perro! Bueno, entonces. Podría haber ido mal. Fue lucky que conseguimos conectar Luis este rápido. Gracias a ese Gladell. Incluso si no se acertemos, no será un ally de nuestro. Bueno, al menos Luis sabe nuestras vidas. Todo lo que tenemos que hacer ahora es evitar que lo rompemos. ¿Quién quiere ver nuestro poder, no? Entonces, vamos a encontrar a Heismay, traerlo a la justicia. Y mostrarle a la nación que somos una fuerza que se acertará. Ok. Cuando los huesos sonidos regresan a sus nesos, y la oscuridad se acertan su dominio, el Gontletrunner finalmente llega a su reposo. Un lugar crecido con árboles. ¿Son los sonidos de entre los árboles solo los árboles que se acertan por la venta? ¿O son los sonidos de los árboles que se acertan por la oscuridad? El partido nunca se acertan. Porque están seguros dentro del Gontletrunner. ¿Qué? ¡Oh, damn it! ¡Blas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, damn it! ¿Did you hear that? ¡Ah! ¡Ah! No lo parece. ¡Ah! 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 ¡No hay que esconderse de ti, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No es solo el viejo de la vaga! ¡No! 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 No! ¡No! ¡Ah! 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 Ah, sí. Politexto. Ellos dicen que hace mucho tiempo, había una civilización tan muy avanzada que estaba fuera de todo el entendimiento moderno. Automación regaló el día. La gente vivía alrededor de la máquina sin necesidad de trabajar. La legenda tiene que vivir las vidas de conveniencia y comfort. Pero... de alguna manera, esa civilización salió y desapareció. No, no. Dios solo sabe lo que sucedió a ellos. Parece que ya está cerca. Me escucha, ¿verdad? El punto es, una vez en una distancia, escuchas de alguien que se descarga reliquios de esos días de hoy. Absolutamente inscrutable a los leyes, ¿verdad? Pero aquellos en el conocimiento se reconocerían tanto el premio en un solo glance. ¿Has visto uno de ellos mismos? Oh, sí. Cuando yo era solo un joven Sproglet, había este viejo inventador en mi vecino, tanto muy brillante y muy malo, como siempre son. Ah, ese viejo chico solo me enseñó su inventario una vez. Pero incluso en ver que se litió un fuego en mi. Como... Estaba enfriado con la lluvia. Después de eso, fue como un poto de coche. Ideas, 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 que se acercó a la superficie. Y mi pincel siempre salió maravilloso. Unos ingenieros propios propios ingenieros. Algo de eso realmente capturó mi imaginación. El... El relicio perdido, quiero decir. Wow. Puedes probar a que te enseñe otra vez. Si solo me pudiera. Ese viejo chico y vuelve a su propia ciudad. Ese único glimps del pasado fue todo lo que tenía. El viejo chico que me dijo que me dejaría el relicio en su voluntad. Ok. Entonces, ¿Dónde está su ciudadano? Oh. Alguna pequeña hamleta, en el exterior de Martira. La ciudad por el nombre de Comera, o algo así. Ok. Tendría que buscar a Comera cuando vayamos a Martira. Este es importante. Este es un ingenio. En la aldea de Comera acerca de Martira había un inventor, un viejo conocido de nédulas. Debería ir a visitarlo a ver si sabe algo sobre la reliquia misteriosa. Ok. Le damos a Neuras con sus... con sus... con sus cuitas. Y sus preocupaciones y nos dirigimos a nuestros estrechos dormitorios. Con sus cuitas. ¿Qué mierda significa eso en otro lado? Tipo... Qué putas. Oh... 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 Entonces esta tarde estaremos sin Martira. Por fin se acabó tanto tranqueteo. ¿De qué te quejas? Si puede saberse. Vamos a llegar muchísimo antes que con un carruaje. Sería un detalle que me diera las gracias. Perdóname, te estoy muy agradecido. Pero me cuesta expresarlo con el estómago revuelto. También espero que no surja otro impedimento como el de ayer. Nos reuniremos con... con Bardón en cuanto lleguemos a la ciudad, ¿verdad? No dejéis que el paisaje te distraiga de nuestro objetivo. Ok. ¿Y cuánto tiempo se supone que estamos en esta ciudad? Mierdón de ciudad. Mierdón de ciudad. Mierdón de ciudad. Es un lugar más desolado que yo he escuchado. No hay muchas personas fuera. Es como que todos están miedo de algo. ¿Se supone que esto es una capital? ¡Ah! ¡Estás aquí! Estuve esperando que... ...que se encuentran. Todo el mundo se quiere ir de aquí. Normal. Estoy feliz de escucharlo. Estoy seguro que la señora Johanna también será feliz. Oh. Tu perdón. La señora Johanna regula esta ciudad. también es una sanitaria de la iglesia de la iglesia. Ella vive ahí. En Criaganti. de la iglesia. No seas bruto. 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 Ah, podríamos arreglar el agua de Bally mientras estoy en él. Ven todos, de esta manera. ¿Es este... algún tipo de limpieza? Roasted larvae de la gana gigante. Qué asco. No había visto qué era. Pensé que era como un pollo, una mierda así. Está bueno, pura proteína es eso. Ya nada. Tiene muy buena pinta. Qué asco. Noto una explosión de sabores en mi boca. Está riquísimo. Qué asco, man. A veces las entrañas se retuercen un poco. Qué asco, man. Imagínese estar comiendo algo y sentir dónde se mueve la boca, man. No sé si se refiere a eso, pero qué asco. El pulpo ese que se sigue moviendo. Qué asco, man. El pulpo, entiendo que es como chicloso, ¿no? Entonces están en esa barra así. Mastique, mastique, mastique. El hijueputa viendo cómo... cómo se salva. Qué asco, man. Casi se salva. Un hombre que le llamó el honor de la cabra de la cabra de la cabra. Es tan incómodo. Debemos terminar esto rápido. Por lo menos para nosotros y por lo menos para él. Si me recordo el recorrido, será un rato para llegar a este hombre. Seguidado estaba en el terreno de la cabra de la cabra de la cabra, ¿no? Bien. Bueno, recuerda. Él seguramente no va a hacer esto fácil para nosotros. Un humano, no, entiendo. Hablando de pulpo, playo, qué putas. Un toque de voz final tiene pinta esta vara, ¿no? Qué putas, man. Qué pichudo el mapa, man. Mi megalofobia, güey. Mis disculpas, no era mi intención. Espere que no sé cómo... Ah, ok, ya voy a hacer zoom. Otro momento minoso. Miedo del gusano de arena gigante. En esta posición actual. Dije, ¿qué quiere que haga entonces? Vamos a trabajar juntos para salvar esta ciudad. Estamos muy agradecidos por haberte. Y no te preocupes, te pagaremos lo que tienes. No es en June. Después de todo, nadie en la capital gigante diera una segunda mirada. Nos ayudamos a nadie en necesidad. Por eso hemos llegado tan hilos. Algunas palabras inspirantes, joven. Ahora, espero que aún no estés lleno. Tenemos un montón de otros ingredientes para ti. Ahora, esto. Esto es la prudencia de la ciudad. Una dulce dulce, creada de las entrañas de la gusana. Tu vida se siente como cualquier desierto. juntos, estoy seguro de que podamos encontrar un camino a la fortaleza sin caer en esas palabras. Ahora, por favor, diga. Sonido. Obviamente es un rato. ¿Por qué bien? Como bien como fresas? Una maravilla. Debes que llegues a comer cualquier cosa que tienes que hacer en los lunes, ¿eh? Voy a un reunión con la señora Joana mañana. Por favor, resta tus cabales de los ojos para hoy. Si no tienen comida de aquí, nos van a dar elles. Bien, salimos. En la sala. Ha sido un tiempo. Gracias por ver el video 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 Entonces obviamente Esto en el video No se va a ver Aquí hasta Y a mi Bendito sea No hay Jajajaj Madre ¿Será Creo que la No se va a ver No se va a ver Pero Quedó Madre Ya 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 No se va a ver No se va a ver Eso es No se va a ver 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 Pero... En el 3 No se va a ver madre y llega al mismo rango 9 si vuelve a salir con otra madre se rompe el el vínculo el vínculo social digamos se rompe la mierda y no se puede restablecer nunca más en la partida digamos que expandan con eso estaría pichudo que ponga un romance canon en general supongo que también sería curioso aunque uno medio puede deducir aunque por ejemplo en persona tipo en persona 5 yo asumo que es Anne porque es la del arcano de amantes pero luego por ejemplo en persona 3 está Takeba si no, Yukari si, 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 Yukari y Takeba si no me equivoco que la madre tiene como se llama que la madre tiene el arcano de amantes pero al final del juego parece que es Aegis la novia canon digamos entonces de ahí como que hay más dudas no me equivoco si es lo que habéis venido a ayudar según Bardown que os trae por aquí seguimos un asunto pendiente en el castillo en el castillo criegante es por aquí ya en el castillo pues tendréis que tomar las escaleras que hay al otro lado de la ciudad también podría llegar por aquí pero bueno es un sendero poco transitado tal y como está la situación es mejor moverse por lugares donde haya mucha gente no crees ok que verga está poniendo André vamos a la misión esta como le hace falta anti-alien vaquero güey ok no en elda todos los días no lo digo a malas siempre que compres algo claro si de puta sale de onda a medida que el sujeto vuelve en sí huele cada vez peor cura aturdimiento a un aliado digo que nunca me lo llevo puro olvido que diferencia la plata aquí con el persona 3 es que era más pobre que que el hijo de puta David Parra güey ok si ya me voy tazar ¿puedo tazar? a ver esta hora oh no está mal porque el Porsche está haciendo el exploit de escalera de Mario 64 playo es que usted no conoce esa historia pero un día está ahí así para resumírselo Staefer se pidió comida y cuando salió por la comida era esa época que llovía un pichazo bueno hace no mucho el maje salió por la comida y donde empezó a bajar el maje vio en un segundo piso donde empezó a bajar las escaleras perdón se despichó pero de que pasaron como 3 semanas y el maje sigue diciendo que le dolía pero básicamente casi no la cuenta casi nos quedamos sin goleador de aristoputas en otras palabras entonces de ahí viene por eso usted pone estufa creo que se llama estufa limo si es un pepo cayéndose de unas escaleras entonces ahora el de Staefer el de Staefer también es ese tocanónico por eso era es correcto por eso era justamente uy maje de puta malparia rubia es que como me reyes si fue puta día usted maje llegó a contarlo de una forma así como tan traumado ¿me entiende? tipo de que el maje no quería volver a bajar escaleras en su vida vámonos para el castillo por aquí tiene que estar la tienda esa que me dijeron le mandé a construir un ascensor no y que como le dije en su momento maje tipo imagínese que el partidor hubiera estado en el portón esperando porque se salvó nadie imagínese que lo hubiera estado esperando el maje viendo como se despicha así con la comida en la mano vio subida a pasar frente de sus ojos me ha quedado muerto hasta que imagínese le llaman la ambulancia llama de los bomberos para brincarse el portón y toda la barra que mamopichas no puede ser tan estúpido y el pobre repartidor que nada más quería dejar la mierda y largarse el repartidor que probablemente usted llamó pobre y le dijo hijueputa porque anda en una bicicleta como se hace el muerto fuera viewer y viniera a burlarse de estos acá playo imagínese era la bitbar el repartidor playo hágale números me imagino estas gradas que tienen cerámica por alguna razón playo yo creo que es tema de fijo pero de fijo le puso la mierda esta antideslizante a los zapatos y también se lo puso a las gradas lo más seguro desde ese momento el mejor desenlace posible playo imagínese llega a bitbar en la bicicleta debería no puedo dejar salir a mis pequeños de casa por culpa de los secuestros secuestros pobres están deprimidos menuda cara puso el general bardon cuando se lo conté es un buen hombre lo de menos dicen que te vas a enfrentar a heismay no ten cuidado he oído que es bastante hábil parecer es más rápido que cualquier soldado y por eso no han podido arrestarlo tiene que ser de patas ágiles ok de esquinas afiladas a que puta se refiere donde se fue en la silla que usan los rocos para bajar las escaleras claro fue una de las sugerencias que le dimos pero yo no sé si al final lo va a hacer o si ok si al final se ofreció fantástico la santoresa Johanna guarda adentro deberíamos ir tirando si nos importa vamos yes may i present lady joanna sanctoris and the ruler of this city ¿Está bien? No puedo aclarar ninguna nobilidad encima de tuya, incluso como otros aspirantes para el trono, quarrel y bicar, te has elegido en vez de ayudar a la gente del rey. Bueno, no merecemos tanto crédito. Por lo tanto, no ayudamos a la libertad. Incluso así, por favor, ponga un dedo a esta tragedia. No le fallaremos. A mí sí me está gustando bastante este juego. La verdad. Me gusta más que el combate es más que todo en tiempo real, antes que por turno, la verdad. Me gusta más. Pero... ¿Puedes realmente aclarar eso? Probablemente, como la iglesia de la iglesia, su eminencia Forton esperaría tu apoyo. ¿De verdad? Por lo tanto, me gustaría tener un rey que realmente importa por sus subjetos. Sí, señora Johanna. No. Y si algo sabe hacer, esta gente son historias. Así que... Al menos a mí sí me está gustando bastante. Nada más que vamos a hacer. Estamos a dirían en ti. Cutiadas. A mí sí es algo... Un plato contento de la esposa, también. Sé que es solo un paso en nuestro plan, pero realmente, espero que podamos ayudar a estas personas. Ah, nos prometió a apoyar políticamente. De verdad, lo dijo. Bueno, digo, no puedo ayudarme, pero si está no será el poder de eso. Un regreso al que se supone a la niña, cuando nunca conoce a nadie. ¿Por qué tienen cuernos? Playa, porque ese es la vipera. No, es porque son razas distintas. Creo que se llaman Clemar, los que tienen los cuernos esos. No sé cómo se llaman los de las orejas, pero por ejemplo, el de la derecha es Metrobomba. Ese es un Elda. Que ese es como el que más se parece a un humano, como es y corriente, digamos. Hay hadas, también. Están los Paripus, que son como los furros. Todos han ido a buscar información. Sigamos un ejemplo y damos una vuelta. A ver qué ya saben los lugareños. Se llaman Ángelo y Álex, sí, exacto. Furros. ¿Por qué le emociona tanto ver furros? Explíquese. Vosotros, vamos a hablar un momento. Veo que vais a dar casa a ese tal Hames May por nosotros. Solo quería daros las gracias. Veréis, mi mujer es una de las personas que ha desaparecido. No sé si seré algo en utilidad, pero si puedo hacer algo, decídmelo, por favor. Sabe de los gusanos gigantes. Por desgracia, nada. Me temo que no tengo mucha idea. Siento no poder ayudaros, pero deberíais preguntar por ahí. Sí, igual los tenderos saben algo. ¿Cómo se llamaba el mercado de la escalera pedregosa? Probemos preguntar por allí. Broma, broma. Sí, sí. Güeputa este, güey. Aquí no hay. Mira, aquí no hay furros, madre. Por allá, si tuviera que vivir en una ciudad, sería en esta. Aunque secuestran gente, tipo vale picha. En tal de que no hayan furros. Carnicera robusta. Perdonado, ya no me queda carne. No te preocupes, hemos venido por otra cosa. No solo es porque solía nada sobre un gusano de arena gigante, ¿verdad? Solo que es peligroso. Cuando salgo de casa, procuro mantenerme bien alejada de él. Me parece increíble que vayas tú sola. Bueno, ¿y se te ocurre que alguien, se te ocurre a alguien que pueda saber algo sobre el tema? Bueno, me preguntáis al de la tienda de armaduras. Sé que le gustan mucho las larvas de gusano de arena gigante. Güeputa, está Cajúa la señora esta, ¿no es? Güeputa. ¿Y dónde mierda está el de la armadura? Ah. Espere. Ok, bajando. Yo no pasé por aquí, ¿no? Tipo, no entré a esta tienda. Espere, aguanta, a ver. Ah, bueno, vea. Están los que tienen como alas de ángeles, como alas, pero no sé cómo se llaman estos. La verdad. Pero son razas, básicamente. Este baja. Es que igual. Este sube un pichazo. Le voy a comprar este. Y ninguno de estos lo puedo usar. ¿Qué hago aquí? ¿Qué es? O sea, una arena gigante. En Martín no cocinamos sus larvas, pero los padres no se comen. Así que nos dan un poco igual. Las larvas son mi plata favorito, pero no sé nada más... No sé nada más sobre ellas, aparte de cómo se cocinan. ¿No os podéis comer a los padres? Menú disparate. Son ellos los que nos comen a nosotros. Por cierto, eso me recuerda que... Ayer en una taberna, un mercader dijo... Un mercader no paraba de presumir de que había pasado junto al nido de un gusano de arena. Si eso es cierto, sería todo una gesta. A lo mejor todavía hay... Todavía anda por la ciudad. Esta información es muy buena. Quizá el mercader aguante cerca. Podemos preguntarle por la plaza de la vida pública. Que ya aguante. Para preguntarle este maestro primero. 20.000. Es que son caras las armaduras. Me cago en la puta. Le sube más 56 a la madre. Bueno, o compro dos y ya está, ¿no? Ah, solo hay uno. La puta que lo parió. Este igual le sube al maestro. 31 de defensa. Yo creo que vale la pena, ¿no? Hay en la calle de Barden que no para de encargar armadura. Según comentó, quería reforzar la seguridad o algo así. A mí parece que se están pasando de rosca. Pero no puedo evitar preguntarme si va todo bien. No le puedo preguntar acerca de... Ah, bueno, supongo que se refería al maestro que estaba aquí afuera, ¿no? En la plaza pública, por acá. Eso es un... Un gusano de arena gigante, lo siento, joven. No sé de qué me hablas. Lo que sí sé es el tiempo que tendrás en los próximos días. Si te interesa, pásate. El tiempo. ¿Crees que afectará nuestro viaje? Quizá deberíamos hablar con un informante cuando hayamos terminado. Ok. Esta jaqueca me está matando. Soy en la miseria más absoluta. Tengo una señora de resaca. Puro Adrián. Vean. Cuando pienso en lo que hice ayer, se me cae la cara de vergüenza. ¿Cómo se ocurriría semejante disparate? No le puedo hablar, ¿no? Dice lo mismo. ¿A cuál? Plaza de la Vía Pública. Si es por aquí, ¿dónde tiene que estar, o no? Este, quizá. Habéis estado en la taberna. ¿Qué queréis de mí? Estaba buscando un mercader. Ayer se pasó un buen rato hablando de un gusano de arena gigante. Tipo anoche. Hablaba tan fuerte que era imposible no oírlo. ¿Sabes dónde está? ¿Vosotros sabéis con quién estáis hablando? Soy el informante de este pueblo. ¿Puedo decir dónde está ese mercader, entre otras cosas? ¿150 reales? Bueno. Hay plata. ¿Sabes? Con vosotros se puede hacer negocios. En fin. Un trato es un trato. En ese... En ese Ishkia frente a la fuente. Justo ahí. Ayer vivió como una cuba en la taberna. ¡Ay, qué estupidez! Entonces era el que yo le estaba hablando. Pero ocupaba que este hijo de puta me dijera que era ese para poder preguntarle. Mi cabeza. ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? Qué estúpido. Bueno, ok. Es verdad que estuviste muy cerca del nido de gusano de arena gigante. ¿Cómo conseguiste salir vivo de allí? Si te soy sincero, tampoco me acerqué tanto. Encontré un caparazón de gusano de arena gigante. Nada más. Pero más tarde, en el bar, pillé una... Una coborza descomunal y me vine arriba. En fin. No sé muy bien cómo, pero terminé diciendo que había ido hasta el gusano de arena. Y lo había mirado directamente a los ojos. Ahora me arrepiento. Oh, Dios. Pues que bien, nadie sabe nada. Ya apunto de anochecer, pero dígame dónde vio esa mierda. Pero ahora vamos a recuperar... A reagruparnos. Oh. No es una caja. Supongo que sabíamos que no sería tan simple. Es mucho más tarde para despedirme. Tiene los ojos igual a Juno. No, Juno no, Juna. La cantante, no me acuerdo el nombre. Juna, creo que era. Hey, you lot. ¿Vas a ir a la hizme? ¿Vas a ir a la hizme? ¿Vas a la hizme? Sí, el tipo con la actitud. No sé si me lo diría, pero aquí estoy. Hay una manera de evitar los grandes de la hizme. Solo tengo que esperar a la hizme. Es un evento local. Un tipo de tormento. El agua se encarga en la hizme, con la magia de la hizme. No es tan común de la vista aquí. Los divinadores dicen que tendremos una hizme en un poco de cinco días. Parece que la mayoría de los verdes se quedan. Puede que haya un efecto de magia, o puede ser que se espera de la estrada. Y eso incluye los hizme. ¿Eh? Se va a la hizme y con la timidez, se va a la hizme. Hizme podría estar usando el mismo truco. Nosotros somos obligados, pero si sabes todo esto, ¿por qué no te han ido a la hizme? Una hizme estando en la hizme. Y te levanta todo el den. No es mucho más que decirlo, pero nosotros los compañeros no le danos serían en caso de un gran util. Pero crees que podrás hacerlo, ¿eh? No podrás estar aquí, otro día. Absolutamente. Bien. Entonces nos quedamos en la hizme. Cana Abbey es estar contando ahora. Cap´s reputación y está en la línea. Y, eh, otra cosa. Solo tienes que tener esta información de mi. ¿Eh? Entendido. Pero ¿por qué? Podías compartir esto con nosotros en el desligado. ¿Qué? ¿Tengo que involucrarme a salir de ahí como tu guión de viajes? ¿No hay peligro de eso? Lo veo. De todos modos, estoy contando en ti. Finalmente, un árbol solidario cae en nuestras lapas. Y no tenemos que preocuparnos con los cerdos. Tenemos 5 días hasta que los cerdos se acercan. Vamos a asegurarnos de que podamos hacer esto rápido. Parece que hay más de un día en el mapa. Si nos falta más tiempo para llegar al territorio de los cerdos cerdos, y intentamos ir cuando la tormenta tiene todos los dormidos. De momento me dejan hacer lo que me dé la gana en esta ciudad, entiendo, ¿no? Bien, Toh. Casi tan sencillo. As longas que lleguemos, cuando los cerdos se acercan en un descanso, serán solo gracias. Supongo que me hubiera gustado con los cerdos, entonces. No quiero que la chica falleciendo en nosotros, cuando ella será nuestra única esperanza de regreso, ¿eh? Creo que algo ha reaccionado. ¿Qué es esto? Oh, ¿eso? ¡Feliz, si lo sé! Fue solo en los cerdos de la familia de los cerdos. Funciona más como un cerdos, pero no hay idea de lo que hace. Solo no vayas a romper... ¡Oh, fácil ahí! ¿Estás bien, ladrón? Pensaba que vi algo brillante. Entonces, tú viste por todo grito. Me dio un empiezo. No fue más que un instante, pero la luz no llegó por completo. Así que no creo que esto ha reaccionado. Mira, no queremos ninguna sorpresa, así que yo voto que nos quedemos y nos quedamos para hoy. Solo en caso. No quiero pasarme a mí, ¿no? Solo considera que es una pequeña precaución para la viaje. Ok. A petición de nebras, ahora descansamos en el surcador acorazado. Que es con los flashazos blancos que tienes, hijo de puta, güey, güey. Y me quedo ciego con ese, güey. A supernatural awakening, a call to adventure, legs to carry you. All of these are coming together. Accordingly, new powers needed for the journey seem to have awakened. Are you talking about that thing inside the gauntlet runner? By my eyes report, there is one piece of equipment in the gauntlet runner that was created in ancient times. Something no longer crafted in this day and age. A divine relic. It contains ancient magic once thought lost. The power of teleportation. With proper use, its great power will turn your gauntlet runner swifter than any beast or transport on land. Most interesting. The reasons elude me. But you seem qualified to use this divine relic. I cannot imagine this as mere coincidence. Perhaps, you are guided by an unknown hand. Now, try to imagine. Vivid, familiar scenery. Somewhere far from the land where you rest. What's going on here? What's with all the yelling? Wait, isn't this? What's with all the yelling at the capital? We were in Matera just last night. Jonas, surely you didn't drive us back here. Are you mad? Do you remember how many days the last trip took? You can't dash and roll pop over to the capital in a single night. Is esa la magia de teletransporte la que habla a la puta. Viaje rápido, gracias. Ya decía yo que no tenía sentido que más adelante me tuvieran 7 días para ir de una ciudad a otra, digamos. So this teleportation, it can just whisk us all back to the royal capital in a flash. Even the gauntlet runner came along for the ride. It certainly did. And there might be a reason for that. Do you know something? She was custom made for the prince. When I wasn't there in the concept phase, when they gave me an old gadget and said, make it work, I bloody hell made it work. You saw it yourself, hey, my lad. That part all bound up in its heart. Last night we caught it glowing. Then I wake up and find a proper hullabaloo. Damnedest thing. It only started glowing when you got close, eh? Maybe you were a trigger of some kind. Yeah, maybe I am. I cannot say I've heard of teleportation, and yet... Surely there can be no explanation for this other than magic. Hold on. If we're back in the capital, that means we've got bigger problems. We're due back in Martira for the bounty. If it takes us days to get back, that's all our planning ruin. If we magic ourselves over here, let's believe we'll see if we can magic ourselves back, eh? He makes it sound so easy, but... What do you think? It is no full of feet we ask, I know, but... Might you, at least, try? Sería capaz de usar esta magia de teletransporte, solo hay una forma de averiguarlo. Okay. Vamos a probar, supongo. ¿Para dónde tengo que ir? Okay, para arriba. Ah, no. Para abajo. Oh, dash it. Es para caerse de espaldas. Ya decía yo que había gato encerrado. Pensaba que se trataba de algún tipo de detonador, pero cuando intenté ponerlo en marcha con magia, no hizo ni mu. Me recorrí todo el castillo preguntando a los demás ingenieros de la corte, pero nadie sabía nada. Ni siquiera quién había puesto esa maldita cosa en el diseño. Detonador de teletransporte. Voy a pensar en un sitio que ya hayamos visitado. Gracias, gracias, gracias. Aquí. ¿Qué forma más pichuva? Poner el viaje rápido en el juego. La verdad. Voy a visualizar Martira como destino. He reaccionado, ya sé. Así que iba a pegar un mero flashazo en blanco otra vez. Estaba preparado para lo peor. Es Martira. Nosotros realmente nos volvemos. No puedo creerlo. 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 Quizás es que toda magia debería tener el potencial de esta magnitud. Todos tienes algunos poderes que defienden el entendimiento también, ¿eh? Te da la sensación de que esos Sanctis que están diciendo que necesitan los ignitores son malos, o son malos. Supongo que cuando lo dices así... Hablando de Sanctismo, no es así. Una herramienta llena de este tipo de magia práctico, inorthodoxa está contra todas sus enseñanzas. ¿Por qué los royales hubieran tenido? Ah, espérate un momento. Con esta teleportación en nuestro lado, ¿puedes viajar a cualquier lugar en el mundo con solo un pensamiento? Si eso es así, quizás no necesitamos un ronero de gauntleta de todo. ¿Qué? ¿Quieres decir que... ...puedes simplemente dispararnos a Brielhaven? ¿Para eso? ¡Vámonos, probámonos! No creo, a lo que dijo ahorita, a los lugares que conocíamos. No desearía imaginármelo, pero nunca ha estado. No. 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 Muchas veces lo he leído mal. Prepara para capturar a Heisman y también puedes aceptar solicitudes en la ciudad como el centro de reclutamiento de Martira para seguir haciendo temas fuerte. Ahora que la misión ha comenzado, Martira se ha convertido en tu base de operaciones. Cada vez que comience una operación nueva, tu base se establecerá en la ubicación en la que te encuentres. Partirás el día 2 de Julio. Prepárate bien antes de que llegue el momento. ¿Cuánto llevo en meses del juego? Timo, creo que llevo siquiera un mes, no, apenas. ir a otras ciudades abre el mapa del mundo el tiempo no transcurrirá así que vuelve a donde quieras para completar solicitudes o reunirte con seguidores nos vemos dentro de 3 días nuestro lugar es formidable así que hay que prepararse todo lo posible antes de que llegue el día he visto unos cuantos encargos en el centro de reclutamiento ok, puedo hablar con esta mae con este también ok, hay bastante hay bastantillo por hacer, me cago en la puta quiero, lo que quiero hacer es volver aquí quiero hacer la vara de el recado de la mae esta que animación más pichua mae encima que me quedo ciego pero que animación más pichua mae, los SCDs al chile que si es lo mejor que pudieron haber inventado ya si, hablando como de todo un poco y que dicha que los hicieron en las consolas que si no, no hubieran bajado tanto de precio un poco tarde para echarse para atrás ok como pero, 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 pero como es la vara en el corredor de lega como llego ahí voy a matar a alguien ok, porque aquí puedo ir con María, por ejemplo o no vea, si puedo ir con María no, pero todavía no voy a ir otra vez se me corrompió el hijo de puta vida pero playo, que hace que se le corrompe con que lo está editando o que no sé mucho de este desierto vamos a ver con el informante a ver que ida en live playo, que puta es ese form que es ese programa de edición raro ah, que hijueputa ese programa de edición raro que se acaba de inventar oiga, donde estaba el informante bueno, mira quien me sirve ah, no, ese no era un informante no, ahora que está en Linux madre, pero no está el Da Vinci Resolve no está en Linux yo juraría que está en Linux cagaón, creo que el informante solo está de noche voy a ir con la chamaca no tiene soporte ma, yo juraría que sí ¿cómo estará? no puedo preguntárselo a la tía Fabián vámonos no va a María por ningún lado y quería darle un dibujo tendría que preguntarle a Fabián por ella ¿qué estás haciendo aquí? ¿no deberías estar de viaje ahora mismo? entiendo es el plan para anunciar la candidatura ha fracasado siempre y cuando estéis sanos y salvos no pasa nada eso es lo importante no se trata de eso ¿qué quieres decir? no pasará nada por contarles a Fabián a María la verdad ¿podéis regresar a Gran Trada al instante? pues el tocador es súper especial ¿y eso qué significa? no se os ve de caídos ni nada así que supongo que tendré que creeros entiendo que os dejaréis caer por aquí más a menudo ¿verdad? cómo me alegro María se encerró en su habitación no sé qué hacer para distraerla ok, para darle el dibujo quería darle a María algunos dibujos de tu viaje era una idea seguro que se alegrará ¿te importaría esperarme aquí y ir a su habitación? ya me le diré que has vuelto gracias a la magia se lo ha dado a María parecía contenta te doy las gracias ok aún así sigue desanimadilla no creo que rememorar ciertos recuerdos sea buena idea a ver tienes que seguir viajando ¿no? si vuelves si vuelves a darle la espalda y te marchas acabará sufriendo mucho eso sí gracias a mi desbordante tolerancia he sido capaz de transmitir mis intenciones de sacar a María de su soledad sea claro que no te has olvidado de ella en ese caso igual le haces un favor ve a verla anda se regalará de oírte hablar de tus viajes comprendo gracias ahí estoy poniendo mis datos ya vendí mi alma nada más es para descargarlo digo todo bien igual funciona muy bien el Da Vinci Resolve es cero quejas de lo que yo lo sabe llevo un tiempo un tanto triste tras lo sucedido no espero que sea alegría alegría la huerta pero da la impresión de que se ve obligada a poner buena cara eso será es una buena chica pero aún así para algunos gríos es un héroe que intentó derrocar a Luis pero aquí hay muchos partidarios de este último no sé qué pasará si más gente averigua que María es la hija de gríos así que le he dejado claro que debe tener cuidado para que no se descubra que son padre e hija pero desde que hablamos actúa como si no pasara nada la pobre no puede compartir sus sentimientos con nadie y me parte el alma por eso necesito tu ayuda quiero pedirte un favor creo que en la posada se agobia mucho podría llevártela a algún sitio y hablar con ella ok la llevará en lo que pueda yo me encargo siempre estás dispuesto a ayudar así de a gusto tengo la sensación de que María se desincerará contigo ok me estás haciendo un gran favor iré a avisar a María cuánto tiempo hacía que no he dado un paseo muchas gracias por acompañarme recuerdo que aquí me caí la primera vez que vine a la capital estaba muy oscuro y no veía no veía tres en un burro ¿qué? papá me dio un toquecito en la cabeza y me preguntó ¿estás bien? oye ¿qué pasó? es que nada no es nada es que hay muchas cosas que no entiendo pero no sé por dónde empezar a preguntar he oído que el supuesto asesino vivía por aquí ¿te referías al tarado que intentó matar a Luis? sí ¿en qué momento pensó se pensó un mercenario de pacotilla que podía acabar con Luis? es que sí eso fue una idea muy estúpida ¿para qué les voy a mentir? perdón y se le fue la olla por culpa del hambre como los guardias se pongan a fisgonearme en un peñazo iré a decirles que se marchen se enterarán de lo de mi padre si ibas a hablar con ellos nadie puede saberlo cuéntame relatos de tus viajes relatos de fuera de gran trata una juera para el da Vinci playa pero que ese es internet hemos hablado de varias cosas mientras dábamos un paseo sí me han salido de perlas ¿a que sí? ahí viene la rarita perdona no pinta no pinta raje esa es la casa de la tía Fabienne qué asco aléjate de mí métale un pichazo ha sido culpa tuya tus padres no te querían y tuvo que adoptarte una paripus si mi madre si mi madre me dijo que había una niña mestiza rara en un local extraño por eso que se refiere a ti pídele disculpas tú cállate pedoro vámonos de aquí qué pichazo le caía el chamaco ese ¿tú crees que soy rara? sí un pichazo claro que no eres raro en serio el dibujo que me diste es ensuciado lo siento madre nunca podíamos ver ese dibujo tu dibujo me ha hecho feliz no has olvidado la promesa que me hiciste te lo prometí una promesa es una promesa cuando ves ese dibujo siento que puedo esforzarme más y darlo todo sé que tú te has esforzado mucho durante tus viajes pienso hacer lo mismo percibo la sana determinación de María y su absoluta confianza en mí puta madre nada más leí para quitar estaba viendo otro lado no vi si podía escoger me abandonaron porque no me querían sí nadie me cuenta nada dicen que no soy más que una niña no me lo pueden contar porque soy una niña mi papá murió por mi culpa fue por tu bien eso no es cierto fue culpa eso no es cierto entonces ¿por qué? nunca volver a ver a papá Dino estúpida eso es lo que significa que se murió tenemos que volver con la tía Fabián si no es molestia podrías volver a visitarte prometido pues ya nos veremos me despido de María y he vuelto con el grupo ok fue puta un pichazo no era donde estaba ciudades nocturnas puedes viajar tranquilamente entre ciudades por la noche con meja de teletransporte acuérdate de prestar atención a las voces de tus seguidores somos en la taberna de Martira ok hay algún no no hay ningún seguidor ahorita a ver usted que me vende ingredientes que se pueden adquirir a ver se los voy a comprar pero total no es como que me interese mucho lo que yo quiero ver que no he podido ver es como putas voy donde voy a lavar aquella que me estaba diciendo la madre aquella más específico a ver el donde está aquí aquí es donde está la la malinformante de esta parte ir del desierto este sobre el desierto de Tradi al sur de la capital real voy a comprar que se yo te lo quiero comprar te lo dice que ya no se falta pero bueno y el va voy a comprar la verdad vamos que ha robado ¿Qué son las virtudes? A ver, ¿ocuparía elocuencia o valor? Se me da valor, ¿no? Tiene pinta Lo que ha sucedido es de lo más trágico Esa gente secuestrada, es una locura, ya te digo La ciudad ahora mismo es un caos Pero no debemos sucumbir En situaciones así es cuando hay que remangarse Agarrar la cuerda y mandar el salto Dar el gran salto a este cañón Puede aceptar el desafío si quieres Diría mejor si tuvieras algo de valor Tampoco pasa nada por intentarlo Debe maravar, ¿qué? 250 Bueno, más vale que suba esta mierda Esa es la actitud, ya veremos si lo consiervas cuando veas de cerca el fondo del cañón ¿De verdad vas a saltar desde aquí? Buena suerte, yo me quedo aquí mirando Ok Tengo miedo, voy a correr con los ojos cerrados ¿Sabe claro que te ibas a tropezar antes de saltar? Eso es lo que pasa cuando corres con los ojos cerrados Tremendo mamapichas Todos tenemos días malos Te daría algo para recordar que sobreviviste, toma Ficha de apuestas Ok Bueno, aunque sea me subió el valor, ¿no? Digo yo Subió bastantillo, parece La fulgorinés No, la fulgorenisca ¿Creéis que podemos fiarnos de algo inescrutable como los movimientos del viento? Parece que sí Según la vidente, la aparición de las señales sigue el curso previsto Perfecto, pues seguimos adelante con los planes Hay que prepararse todo lo que podamos Ok Ya descanso, así que en la hacienda hay ofertas Ok Eh A ver La mierda esta tiene que ser aquí Entraba a las catacumbas, no Aquí Saliendo por aquí tiene que ser que uno llega a la cochinada esta Que no sé cómo se llama Digo yo Ah, ok Estas son Ok Vámonos Viendo que es por aquí que está la vara esta que me mandó a hacer la madre aquella ¿No? Madre, ¿dónde mierda es que está? Desierto detrás, tío ¿Por dónde mierda llego a la vara esta que me mandó a hacer la madre? La madre esa Ya que sé, aunque sea mover un par de bichos, pero Parecer malentendida mierda Ay, pero también le llegué Ay, pero también le llegué ¿Qué parte me queda explorar de acá? Sí. La parte más del centro. Verga ese bicho, ¿no? Amatista. Roto está, a la puta. No lo ve este bicho. Au. Ay, no le bajo ni mierda. Todo queda bien toda la puta. No, me hizo picha. No, me va a hacer mierda este bicho. Me hace mierda, efectivamente. Qué pichas ya, pero ¿cuántos ataques tiene este hijo de las tres mil putas? Bueno, vale picha, total puedo darle que me reviva. ¡No, no, no, no! No, 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 no. Pichas ya, qué putas con este bicho, man. La fantasía muerto. A ver, dale ahí a resucitar, muerdas, a ver qué. Si hago esto, ¿eh? Lo fallo. No, no hacen el que más daño le hace, ¿no? Si no hace es un ataque X y ya está. Hombre, no sale rentable esta pelea, ¿cómo me voy? Putas, a mí se me había olvidado que eso existía. No, hombre, sueldo, no le bajo ni mierda. L1, perdón. Me hace demasiada mierda este bicho. No sé si es este el que tengo que matar. Perfectamente puede ser, es el bicho que hay que matar. ¿Qué me está diciendo la maestra? Pero en la situación actual, ese bicho me hace picha. Hay una parte por acá que no sé. Entiendo que solo hay una entrada o una salida de este lugar, ¿no? Creo. Ahí viene el hijo de puta bicho ese. Tiene que ser ese, no, tiene que ser ese el de... Tengo que matarlo, ¿no? A ver si empiezo la pelea así, a ver si acaso hay... Vea, 1320. Es que no le hago ni picha con esas varas. No puedo cambiar el arquetipo en media pelea, ¿verdad? Creo. Bueno, está aturdido. Daño de fuego quizá. No, mierda. Cagado un potente además. Mierda, man. Ya no tiene aturdimiento, qué picha. Au. Cagado. Daño de hielo quizá. Su madre, Hazard. Chama, mamá. ¿Cómo va a poner eso? Un embarazo, ¿ok? Bueno, muchas gracias por los nueve meses de su... Ah, un embarazo, por eso lo hice. La llevi. Que eso le sirva como... ¿Cómo se llama? Como una advertencia, man. ¿Me mató ese ataque? ¿Qué putas? ¿Soy miembro de un club? Madre, no. Actualmente no, no soy miembro de ningún club. Daño de luz quizá. Madre, no es débil a nada. Es este hijo de puta. Oh. Oscuridad seguramente, ¿no? Pagaón. Por favor, crítico No fue crítico No, no le quiero pegar, me cago Al final me descargué algo más para expuesta del video Y no se corrompió, de milagro, man Me vi por ahí, tenía que sacarlo De las peores que he escuchado, déjeme decir Solo tengo que resucitar uno Ah, polvo de haz, me da vida, ok Eh, hijo de puta, sanate de hondo, madre Me le cago en su hijo de perra existencia Porque ahora tiene dos turnos, el hijo de puta este Crítico Ni uno fue crítico No puedo cambiar el arquetipo No, creo que voy a dejar que me mate y ya está Y luego lo voy a resucitar Iris Tiene demasiada vida el bicho de mierda este Todo lo que lo peor que de fijo este no es el bicho que cupo matar Eso es lo peor del caso Madre, pero 78 turnos Tiene el hijo de puta Sanate este El soundtrack del juego en general playa es demasiado bueno Bicho esta madre no tiene para nada Ese pájaro tiene tetas ¿Qué? Me ha gustado los turnos Eso es el cagado más potente Madre, ¿por qué esta madre es la que va primero en el turno? Madre, me cago en la puta No, puta, no quiero usar eso Ah, bueno, lo hice crítico Me mata y la voy a tener que resucitar otra vez, ¿verdad? Ah, no, lo fallo ¿Para dónde está? Bueno, me quita solo uno ¿Por qué no puedo? No sé por qué no me dejan usar eso No sé por qué no me dejan usar eso No sé por qué no me dejan usar eso No puedo usar síntesis Me cago Sale la mierda esta El rey ese Ay, lo falla, Dios mío Me mata Resucitar otra vez A punta de resucitar Me voy a quebrar a ese hijo de puta Tardos o temprano ¿Va a que tu cuento termine aquí? Está para aguantar Comprado, déjame ser tu fuerza La coordinación es la clave Es mi poder 46 de año nada más May May, ¿por qué solo tengo dos turnos? A todo esto Y me baja de un hit Toda la vida me acabo de bajar de un hit Puta bicho de mierda ¿Cómo costó que se muriera? Antifaz de la torre Y ni siquiera era el hijo de puta que ocupaba Era por puro orgullo Que ocupaba matar a ese hijo de puta ¿Cuál es el que ocupo matar entonces? ¿Dónde mierda se supone que está? Aquí claramente no está, digamos No sé cuál sea ¿Cuál es esto? Ay, qué estúpido Aquí no tengo nada que hacer Y si me duele la garganta Y si salen con una playada Los bloqueo Windows Messenger Pero usted es el que sale con las playadas Siempre, güey Literal, siempre ¿Dónde está? ¡Hey! Bien, y picha fui Básicamente perdió el tiempo Eso nunca ha pasado Debatible Nosotros somos para la taberna ¿Me se avecina una fulgorenisca? Pues no lo parece ¿Crees que el tiempo nos dará una sorpresa? Los vientos no suelen equivocarse Será mejor dar por hecho Que el tiempo cambiara tal y como está previsto ¿Crees que el tiempo no? ¿Crees que lo he visto? Creo que hoy hemos hecho un buen trabajo ¿Crees que el tiempo nos dará una sorpresa? ¿Crees que el tiempo nos dará una sorpresa? ¿Eh? ¿Cuánto pasa? ¿Crees que el tiempo nos dará una sorpresa? ¿Cuánto pasa? ¿La gente nos dará una sorpresa? ¿Crees que el tiempo nos dará una sorpresa? hay fue puta de ese marrón me acuerdo de gris tiene que ser un fútbol donde podemos dar donde podemos dar una pista que nos diga hasta el que nos dio con el que se llevó la mierda eso hombre no se ha robado una daga sabes donde se ha metido puede o puede que no no tengo por qué decírtelo si esa daga es muy importante para nosotros pues me vas a perdonar porque no puedo ir ayudando a todo el mundo que me lo pide no sabes nada de nada parece que sabe algo te lo pide el futuro rey esa es mi desbordante imaginación he sido capaz de decir que vas a ser tú que tú vas a ser rey pues sí que apuntas alto eres un farsanto tienes delirios de grandeza lo creas o no siento curiosidad supongo que no pasa nada por seguirte un poco la corriente yo quiero saber más y tú quieres recuperar lo que es tuyo pero con una condición tendrás que hacerme un favor ¿Habéis oído del reino de Malvino? los rumores dicen que es un tesoro que mató a nadie que lo pide yo acabo de saber de un certain noble que lo quiere y me gustaría que le diera un favor ¿Entonces quieres que nos damos para ti? eso es más de una dificultad que recibir la daga de nosotros mismos entonces de todas maneras hazlo mismos sí, estos tipos son terrible crafty pero no es imposible probablemente la forma en que hablas casi se siente como que has estado en esto desde el principio el coronálmetro sexual hola Kenny buenos días ¿es correcto? ¿es correcto? ¿es correcto? ¿es correcto? ¿es correcto? ¿es correcto? ¿esDidnado? ¿es correcto? Yo he visto unas tan pichudas de Boa de Sponga, literal solo es Boa de Sponga, pero ya solamente eso lo hace pichudas. No es todo malo, pero vas a encontrar buenas armas, armas y otras cosas de oro, hay bastante ahí. Me recuerdo escuchando algo sobre los soldados que murieron en la guerra de la anexa, siendo buriedos con su equipamiento. Te aseguro que es bien worth el viaje. Tenemos que pasar con esto para volver a la dagger. Estoy teniendo un tiempo difícil de lidiar con él, así que te voy a dejar de aquí. Tu amigo fairy no parece que me gusta mucho, pero ¿qué te dirás? Espero que encuentre tu reina en el tránsito. Gracias por hacer una decisión tan prompta. Me llamas Cucullus, el rey debería estar en la tumba abandonada. Te agradezco correctamente cuando vuelves con él. El informante de la taberna de la presa de la Egaplica de Martira nos contará más sobre ella. Ok, en la tumba abandonada dice que está. Ok. Ok. Aún en este surcador llevará una noche a viajar allí desde Martira. Cerca no está, pero aún así merece la pena. Cállate, pero igual no podemos ir, ¿no? Sí. Qué loco cómo se ve esta barra, ¿no? Si lo acerco... Ah, si lo acerco no sale. Está animado el mapa. Sampichuas, güey. Nada más, literal, el hijo de puta Yoshi, ya está. Pero igual, así es más o menos parecido a ser una debo de esponja. Tengo que montar a Galica lo que ha pasado. A ver Eso de momento no voy a poder hacer Ni picha Pero quiero subir valor El puesto de media De Lincoln y Fawora a primera vista Madre Ya se pone a decir playado Madre, mientras no se ponga a cagar En la media como a Mogus Madre, la otra vez me tope a Mogus En un chat y el madre me dijo que seguía cagando en la media Aún a día de hoy Luego de tantos años que han pasado Luego de tanto tiempo A Mogus está perturbado Playa, está todo enamorado de una madre ¿Ha estado mal? Impresionante Como he disfrutado mucho del espectáculo Me gustaría darte algo a cambio El carepicha no sabe lo que es desarrollo de personaje Le llamó, pues dice Que sigue cagando en la media Ese madre también había dicho Que si algo con un zapato Es que hijo de puta más cerdo Es que quede generado más grande Cuando la madre le vea la media con color a mierda Que se lo metí en el culo el zapato Que asco Que asco Si es cierto Que hijo de puta más cerdo Que cosa más exagerada Que se lo metí en el culo el zapato mental, porque se debería pensar que no. Ok, no hay nadie de momento. A ver, creo que voy a hacer esta vara otra vez para terminar de subir el... El... Esta vara al 2. Sube bastante el coraje esta mierda. Bueno, el valor, como lo ponen en este juego. Con eso yo llego a nivel 2. Lo que sí es cierto son las medias tiesas de Kenny. Ya, de eso no hay duda. Moneda extranjera me da. Valor al 2. Está perfecto. Vivacidad. El Kumshock de Patricio. Qué asco, man. Una de las virtudes que ha de poseer un gobernante. Se aspira a ser un verdadero soberano. Has de albergar valor para encender la llama de esperanza del corazón del pueblo. Ok. Me quedaba la elocuencia, ¿no? De subir, creo. Al nivel 2. El tiempo marcha y la edad de un nuevo rey se trae cerca de ella. Descanse, Quilobres. ¿Es el final de la hora? Hoy partimos. Entonces, siempre es un marcha hacia el Surcador Acorazado. ¿Estás listo? Vámonos. 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 Surcador Acorazado. Para viajar, ve a la mesa redonda. Ok. Se acuesta todo el mundo. Ya no me puedo asustar. Madre, pero ¿ustedes de los que pega un grito cuando se asusta? Qué puta. Qué playazos, sí, Madre. No, pero la que hay que hacer es esta. ¿No? No, espera. Oja de ruta. Mira, eso se hace así pega un grito todo tonto. Pero, Madre, ¿cómo? No sé, me resulta raro, Madre. Yo nunca he sido de gritar por asustarme, Madre. Asegúrate de comprobar el tiempo y la duración del viaje en el mapa. En el mapa del mundo. Si te diriges a una mazmorra lejana, es posible que tengas que pasar la noche a un campamento y continuar la travesía a la mañana siguiente. Tras explorar una mazmorra, tienes la opción de pasar la noche allí o teletransportarte para volver a la ciudad. Ok. Teniendo en cuenta la distancia, tenemos que acampar a mitad del camino. No habrá tiempo de volver. Vámonos. Sí fue inesperado, entonces no fue un grito fuerte, pero sí me cagué raro. Pero playa manda huevo. Más que playa, yo lo pichué de jugar Silent Hill hasta ahora. En las noches, Madre. Qué gracia tiene jugar Silent Hill un domingo a las 2 de la tarde, me entiendo. La gracia está en jugar en la pura noche. Las 8 a.m. No, hombre, eso es de cagado. ¿Qué es la mierda que sale? Peor es para acá. Ah, los libros. ¿Hay el libro? ¿Hay un libro? Ay, mae. Bueno, es este, ¿no? Sí, Nuevo Mundo. Ya lo llevo a la mitad. Dale. Para terminarlo. El sol avista hacia los cielos. La luna de mediodía brillaba en el cielo azul. No, no parecía la luna ni las estrellas, sino el brillo de un frío mineral. Según algunos, era el cadáver de un dragón sano y fuerte. Según otros, era un pabellón celestial elegido por los seres empíreos. Vale, el cielo brilla una luz misteriosa. Parece que es la clave del nuevo mundo o algo así, tal como está escrito. ¿Qué crees que sea salud? ¿Los restos de un dragón? ¿Un castillo de seres empíreos? Ambas opciones son falsas. Creo que todo es inventado. A ver, sí, pero no pasa nada por soñar un poco, ¿no? A Gálica no le entusiasmaba mi respuesta, pero noto que mi imaginación ha mejorado. Ok. Paria Gálica. Como subir la elocuencia luego también. Creo que ese nuevo mundo es inventado, pero me gustaría visitarlo si fuera de verdad. No me he terminado el libro. No, como que no, hijo de puta. Lo he llevado a la mitad, manda huevo. Preparados para hacer una parada. Ah, el cadáver, espera, sí es cierto. Renales nocturnos. Creo que se ven los fondos, así, cuando es más fondo como de anime y el juego así, normal. Digo, se ven un toque fuera de lugar los personajes, pero bueno. Qué barbaridad, son los restos de un gusano de arena gigante. No puede ser, parece un gusano de arena gigante, pero que yo sepa, no los hay así de grandes. Las errosiones que saldrían de una bestia de ese tamaño. Esta bicha. Ya estás pensando en comer, ¿verdad? Pero bueno, deberías prestar atención a las cosas, a otras cosas. Baja la mirada, baja la mirada a sus pies y a la arena que tiene abajo. Es más que arena blanca. Tendrás que ir a que te realicen la vista. No es que los granos son transparentes, es cristal. Cristal de la Gran Catedral y de los escaparates de Gran Trat se hacen con magia. Y en su creación se invierte mucho dinero y esfuerzo. Estoy diciendo que este cristal se ha creado de forma natural. No parece posible. Para que algo así sucediera, toda esta zona tendría que haber sufrido un calor realmente abrazador. Qué interesante. Igual se produjo algún evento en el pasado y desconocimos todo lo relacionado con él. Llegados a este punto, solo son conjeturas y cabalas. Aunque sin duda es un asunto que se podría investigar. Lo apuntaré diligentemente. Hace otro dibujo, ¿no? Tiene un brillo precioso. Sin duda, este tipo de descubrimientos son el mayor placer del viajero. Me ha venido bien para descansar antes de la cacería. Que la sabiduría sube. Aquí por todo le sube la sabiduría. Ya has tenido hallazgos suficientes. De ser así, sugiero que regresemos. Aunque el dibujo ya está. Quédatelo, muchachos. Seguro que se lo entregas a alguien que sepa valorarlo. Ok. Este es un desafío acepto. Preparados, tres, dos, uno. Qué raro, como va corriendo el madre, güey. Eso no me gusta. Se acerca un surcador acorazado. Eso sí, estilo no le falta. ¿No es el mismo? No, no es otro. Surcador acorazado es el candidato al rey. A luchar. ¿De qué me suena esa voz? No es la Katherine. Vamos a ver. Ya es una cubierta por el lado opuesto. Hay que ponerse manos a la obra. ¿Estás preparado? ¿De qué queda? Vean así. Porque estoy en la ruta para el throne, por supuesto. ¿No es por eso que estás aquí? Desculpe, pero el throne será mi. No puedo conseguir perder. No cuando la verdadera cambia está en la ruta. Aquí y ahora, nadie se puede perder. Qué mero pinchazo. Yo creo que la madre no pensó esto. La verdadera es que no le hice ningún crítico. Los burros. No, 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 no. No, no, no. Con este se va, mero pichazo. 2700 xp, puños de damasco. De hablar, ¿qué tipo luchador es eso? Vea, ya el de damasco subí al máximo, pero no me acuerdo qué tipo es ese. No sé, güey, no vine ayer. Ni me acuerdo qué acabo de decir, playa. Así que todo bien. No me lo puedo creer. Resulta que eres la tira de fuerte, metrobomba. Tú también. Pues claro, hago ejercicio. En cuanto a tu poder, nunca había visto nada parecido. No sé si debo asustarme o maravillarme. A todo esto. ¿Has visto? ¿Has visto? Aquí estamos reuniéndote de nuevo. Me sorprendió verte en la ceremonia inaugural, la verdad. No sé de qué quisiera ser el nuevo rey. Lo mismo digo. Pues ya ves, tengo un sueño, ¿sabes? Mi objetivo es muy sencillo. Quiero ayudar a los paripos. Por lo general somos bastante pobres. No podemos optar a muchos trabajos si es que podemos optar a alguno. Muchos de nosotros no sabemos si podremos permitirnos la próxima comida. Algo que las demás tribus no pueden decir. Mi tribu está atrapada en un ciclo de miseria sin fin. Y romperlo ni siquiera está en nuestras manos. Ahora que cualquiera puede alzarse con la corona... Pienso arriesgar mi vida por conseguirla. Y cuando me sienta en el trono ofreceré una recompensa por las cabezas de todos los ricachones del país. ¡Hue puta! No está mal, ¿verdad? Desarrabataremos sus fortunas y las repartiremos entre los pobres. Todo el mundo se esforzará por hacerse con sus cabezas. Y los que las consigan también obtendrán riquezas y fama. ¿Y cómo lo juzgarás? Es fotocuético. ¿Cómo vas a distinguir el bien del mal? Eso no lo decía el rey. No he pedido muchos detalles sobre ese plan, así que no sabría decir. Mira, se ve un clamar muy agradable que piensa muchas cosas por mí. Es muy liso de estar veando estrategias en mi lugar. Fue el que me animó a luchar por el trono. Me dijo que lo hiciera por mi tribu, que me esforzara por ella. Me comentó que no permitiría que despreciaran a los paripus y hasta se le saltaron las lágrimas. Eso demuestra que hay clamar de ver el corazón. Claro, la están manipulando, pero... ¿Tú qué piensas hacer si subes al trono? Te lo contaré si me ganas. Ahora me muero por saberlo. Pienso hacerte hablar como sea, así que más te vale estar preparado. Yo tampoco pienso ser el futuro de los paripus y están en juego. Estoy orgullosa de haber llegado hasta aquí solo con lo puesto. Me he desfrazado mucho en entrenar el cuerpo y los puños. Y con ello conquistaré el mundo. Nivel 3 es, ¿no? Ah, no, 2. Pero es el coste más que los arquetipos del linaje luchador, ok. Volveremos a vernos, ni si te ocurra perder hasta entonces. Porque seré yo quien te derrote tal y como he prometido. Ok. Estampamento renoso. Ok. Sí. Yo lo voy a dar por aquí. Yo subo bueno y mañana tengo que madrugar y estos dos días no he dormido ni picha. Así que toque irse a dormir por hoy. Pichu, los menús de este juego más es que sacaba. Así que bueno, yo los dejo. Buenas noches. Nos vemos. Yo creo que mañana lo más seguro porque el parter no. Así que es de fijo mañana. En caso de que mañana no, sería hasta el miércoles. Así que eso, buenas noches. Se me cuidan y nos estamos viendo más. Descansen. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!